Buenas noches a todos. Mi nombre es Gilberto de Libel Estudio y estamos grabando para que las personas que no puedan asistir el día de hoy los puedan ver después por correo que se los vamos a enviar. Esto se va a subir a YouTube más o menos, no sé, por ahí en 5 o 6 días porque hoy se va a lanzar un beneficio importante que solo es para la gente que está aquí en este momento. Perfecto. Entonces, nada muchachos, es importante que los alumnos que estén acá hayan visto este curso que tenemos acá completamente gratis. ¿Cuál es el objetivo? Con este curso que está gratis, que está en la membresía, ustedes van a poder aprender lo básico de Cibrus de una manera muy contundente, ¿sí? No sé si los que están ahorita en línea, cómo están de nivel en Cibrus, pero les comento eso. Es importante que las personas que estamos ahorita en línea comprendan que este curso se debe hacer obligatoriamente, pues porque en el curso que comienza ahorita a fin de mes vamos a ir con toda y la parte básica no la vamos a explicar. Vamos a comenzar con la criatura que ahorita va a explicar Christopher y demás, ¿vale? Entonces, les confirmo, vamos de 8 a 11, perdón, de 8 a 11, sí, sí, de 8 a 11. Vamos a darle con toda, muchachos, vamos a hacer una escultura con Christopher y esto va a ser bastante bueno. ¿Y ve el incendio de concurso? Sí, sí, es importante que tengamos muy consolidado la parte de Cibrus para el curso. Para la conferencia de hoy vamos ahorita con toda, vamos a crear una criatura en 3 horas. Sí, yo sé que va a ser bastante, bastante provechoso. Exacto, perfecto, perfecto, Javier. Me parece genial que esté así de entusiasmado. Entonces, bueno, muchas gracias, nada, síganos en los grupos que tenemos de Facebook, síganos en el canal de YouTube. Estamos haciendo una iniciativa para los artistas para que se vayan a conocer y se va a publicar muy pronto en el canal de YouTube. Entonces, por favor, muy atentos. Y listo, muchachos. Entonces, vamos con Christopher. Les pido este favor para los alumnos. En una hora y media, una hora, se les va a explicar qué personajes van a hacer en el curso para que no se despeguen. Y en una y media, una hora, al tiempo, se les va a dar una oferta a las personas que no se han inscrito para que se animen. Por ahora, vamos con las tres horas de con Christopher, entonces, y vamos con todo. Sí, 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 tenemos estos cursos completamente gratis, muchachos. Este es de Regine Mayam, Blender, Criaturas. O sea, aprovechenlos, aprovechenlos, aprovechenlos. A veces miramos que la economía no nos ayuda mucho, pero bueno. Listo, no voy a quitar tiempo importante. No voy a quitar tiempo importante a la conferencia. Entonces, vale, vamos a activar la parte de preguntas por voz hoy. Entonces, para que lo tengan presente, las personas que quieran ahorita hacernos preguntas, yo les voy a habilitar el audio, se conectan ahí, hablan un poquito con el artista, hacen preguntas y listo. La idea es que yo voy a hacer ahí como el intermediario para que el artista pueda darle con toda y aprovechemos este tiempo. Bueno. Christopher, ¿me escucha? Bueno. Ahí me escuchas, Gilberto. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo de la vez pasada. ¿Usted va a compartir, por favor, su pantalla? Sí. Este... Déjame ver. Ok. Perfecto. ¿Me dices, por favor? Sí, me veo ahí, Gilberto. Perfecto. No lo veo con la cámara. Por favor, activa la cámara. Si no, ya lo vuelvo a anfitrión y hacemos la de vuelta cuando usted comparta la cámara. Sí, claro. Listo. Listo, Christopher. Ahí puede compartir su cámara con tranquilidad. Y... Y cuando la comparta, me vuelve a mi anfitrión de nuevo y listo. No me está dejando compartir. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahora sí me vuelve otra vez anfitrión, Christopher, y listo. Ok. De las personas que están ahorita en línea, mientras ajustamos eso, ¿alguna no nos conocía? ¿Alguna persona no conocía de nivel? Ahí nos van comentando. Perfecto, José. Perfecto. Somos una academia en línea, José. Somos una academia en línea. Nacimos en Colombia, pero bueno, ya tenemos alumnos de más de 15 países y nuestro contenido es para formar especialistas. Para formar especialistas. Los invito a que vayan a la parte de alumnos. Y listo, vamos a comenzar ahí con Cibros. Listo, Christopher. Entonces, ¿puedes compartir su pantalla? Perfecto. Sí. Hola a todos. Un gusto ver que tenemos tanta audiencia, Gilberto, y vamos a empezar inmediatamente, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Y tú me dices, ¿ahí ya podemos verla? Perfecto, Christopher. Bueno, pues, para los que son nuevos, no vieron el primer webinar, rápidamente, pues esta es prácticamente la parte 2 del primer webinar que hicimos hace algunas semanas. Y para los que todavía no me conocen, pues yo soy Christopher Cruz, yo soy artista 3D, y me enfoco más en hacer criaturas y personajes. Ya no voy a ver mucho de esto porque se vio en la parte 1. Para quienes no la han visto, pues los invitamos a que la vean. En el webinar de hoy vamos a ver el flujo de trabajo para hacer lo que es una escultura conceptual. Una escultura conceptual consiste de desarrollar un diseño, ya sea de un personaje o de una criatura, dentro de ZBrush, sin ningún concepto previo, sino que la misma escultura sirve para conceptualizar una idea. Aquí tengo algunos ejemplos de criaturas que yo he hecho con este método, ¿no? Que vamos a ver hoy en el webinar. Y simplemente son criaturas que nacen a partir de jugar con formas, jugar con ideas, y jugar con, básicamente, con ideas que tienes tú en la cabeza y que quieres sacar por medio de este programa increíble que es ZBrush, ¿no? Entonces, todas estas criaturas no tuvieron un concepto anterior como generalmente se hace muchas veces para producción. Todas estas criaturas nacen de ir esculpiendo sobre la marcha, ¿sí? Al ser así, el flujo cambia un poco y el flujo de trabajo es, por ejemplo, que regularmente se esculpe con simetría y aquí no utilizamos la simetría. Esto es debido a que la simetría nos limita en cuanto a lo que es el diseño, el flujo, ¿no? El movimiento. Y al no estar restringidos a la simetría, nosotros podemos generar formas un poquito más orgánicas o un poquito más fluidas, ¿no? Eso es. Estos son ejemplos de trabajos míos. Si ustedes van a mi art station y se van a Creature Design, pueden ver las criaturas que yo he hecho siguiendo esta metodología de trabajo. Más sin embargo, hay otros artistas que también la utilizan. Aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos muy conocidos como Dominic Cueck, como Grassetti, como... Aquí ya me está fallando. Como Gerard Marantz. Y todos estos utilizan un método similar para acercarse al diseño conceptual dentro de ZBrush, ¿no? ZBrush ya es una herramienta tan poderosa que nos permite justamente diseñar dentro del mismo programa. Porque es ya muy rápido el programa, ¿sí? Y no solamente ZBrush, eso cabe resaltarlo. Que hay otros programas que ya tienen esta facilidad. Y ya no importa realmente en qué programa trabajemos, sino que sepamos el flujo de trabajo, que es lo que vamos a enseñar hoy. ¿Correcto, Gilberto? Bueno, entonces, me voy a pasar aquí a lo que es... Aquí voy a poner el chat al lado. Es como... Aquí estoy atento, tranquilo. Sí, sí. Vale. Es como improvisar, claro. Entonces, aquí yo tengo Photoshop con lo que es la metodología de trabajo que yo uso generalmente. ¿Ok? Vamos a tratar de ir sobre esto lo más rápido posible para que nos dé tiempo de hacer la demostración. Entonces, este es el flujo de trabajo de criaturas y personajes para producción, o al menos el que yo utilizo y el que yo recomiendo. Lo primero que nada es la fase conceptual, ¿ok? La fase conceptual se refiere al diseño en sí del personaje o la criatura. Eso es lo que vamos a hacer hoy en este webinar. La fase conceptual se puede partir de diferentes formas. Se puede partir desde un concepto 2D, desde referencias de animales, de artistas, de fotografías, de dibujos, etc. Se puede partir en base a un concepto 3D, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer hoy. Y también aquí se define el tipo de personaje y la plataforma final. Es importante definir en dónde va a acabar este personaje. Si va a acabar en un videojuego, si va a acabar en una película, si va a acabar en una ilustración, etc. Y para los que preguntan, ¿en qué programas? Para la fase conceptual se pueden utilizar muchos programas, como lápiz y papel, Photoshop, Procreate, Autodesk, Sketchbook, Blender, ZBrush, Sculptris, Forger App, Modbox, etc. Hoy, en este webinar, vamos a utilizar ZBrush porque, en mi opinión, es la herramienta de trabajo de escultura 3D que está más solidificada hasta el día de hoy. Que me da más herramientas y que yo me siento más cómodo trabajando con él. Entonces, esto es la fase conceptual. Después de la fase conceptual, nos vamos a la fase de preparación y bloqueo. La fase de preparación y bloqueo consiste en ya empezar a trabajar en lo que va a ser nuestra criatura y empezar a pensar. Y vamos a reunir las brochas que vamos a utilizar. Vamos a reunir las texturas que vamos a utilizar. Si vamos a partir de una malla base, vamos a tener esa malla base. Y vamos a comenzar con el detalle primario. Para esta etapa de preparación y bloqueo, de igual forma, tenemos muchos programas con los que la podemos trabajar. El Maya, el 3DS Max, el Blender. Y para comprar texturas, existe Gumroad, existe páginas que venden texturas exclusivas como TurboSquid, Texturing XYZ, Scaneos 3D, Surface Mimic, Polygon, etc. Aquí van a poder ver cuáles. Una vez que tenemos definido todo esto, nos vamos a la tercera etapa, que es la etapa ya de la escultura. La etapa de la escultura, generalmente yo la trabajo en una escultura con Dynamesh. Eso es lo que vamos a hacer hoy en el curso. Vamos a utilizar Dynamesh para generar una escultura. Pero también podemos partir de una malla base. Esta malla base se utiliza en ciertos casos. Se utiliza en ciertos casos porque si yo sé que ya mi criatura va a ser un bípedo, un humano, entonces puedo partir de una malla base y modificar esa malla base. Y eso me va a ahorrar tiempo y me va a permitir entregar lo que es mi trabajo más rápidamente. Dice, ok. Para la escultura se puede trabajar con ZBrush, con ZBrush Core, Blender Jazz Escultura, Modbox, etc. Después nos vamos a la siguiente fase que es la optimización. Una vez que ya tenemos nuestra escultura, nos vamos a optimizar esa escultura. Vamos a definir la escala en la escala general del 3D. Esta escala nos va a permitir que el render, que los materiales como el Subsurface Scattering, que es un material para la piel, funcionen correctamente. Ok. Vamos a hacer la retopología del personaje, la pose neutra y los UVs después de la escultura. Ok. Después nos vamos a la etapa de texturizar. Aquí vemos ya detalle fino, pintura, baking, mapas utilitarios, máscaras, y se utilizan programas como Substance, Quixel, 3D Code, Photoshop, XNormal y Marmoset Toolbar. Y también Mari, muy importante. Después de la etapa de texturizado, nos vamos a la etapa de exportación, en donde hacemos la organización de la estructura del folder, en donde nosotros vamos a guardar todo nuestro modelo, hacemos poses y hacemos blend shapes, si son necesarios. Ok. La última etapa, o penúltima etapa de este flujo de trabajo es el render. Aquí iluminamos, generamos materiales, generamos efectos como humo, partículas, etc. Y también hacemos los renders de imágenes fijas y también de videos, como tornameses podrían ser. En este webinar nosotros vamos a hacer un render con KeyShot. Aquí tenemos varias opciones de render. Tenemos Arnold, Katana, Redshift, Marmoset Toolbar, KeyShot, Blender Cycles, Blender EV, V-Ray, Maya, 3ds Max, Houdini Maya, para renderear, etc. ¿Por qué vamos a utilizar KeyShot en esta demostración? Porque nos permite cargar una cantidad importante de polígonos. Quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer es una escultura conceptual. Al hacer una escultura conceptual, aquí no vamos a ver el tema de la retopología o los UVs, sino que vamos a trabajar principalmente con Dynamesh. Al trabajar principalmente con Dynamesh, lo que sucede es que tenemos una cuenta de polígonos muy alta. O nuestro modelo es muy alto. Y sería muy difícil meter nuestro modelo a Arnold o a Redshift o incluso a Marmoset Toolbar, porque son motores que ya tienes que tener tu modelo optimizado con mapas de UVs y materiales. Entonces, para propósitos de esta demostración, cuando nosotros hacemos una escultura conceptual que está en la etapa de diseño, utilizamos principalmente KeyShot para presentar este trabajo, ya que es un programa muy robusto y que permite una cantidad alta de polimonaje. Entonces, esto es la etapa de render. Y al último, tenemos la etapa de presentación. La etapa de presentación consiste en hacer los compuestos, hacer un compuesto en Photoshop, que esto se refiere a corrección de color, se refiere a hacer pintura sobre el compuesto, y también se refiere a hacer el branding, ponerle nuestros logos, etcétera. Y termina cuando nosotros publicamos nuestra imagen o nuestro video. Esa es la etapa culminante de todo este proceso, la publicación. ¿Ok? Para hacer los compuestos y la presentación, se pueden hacer diferentes tipos de programa. Aquí pongo tres ejemplos como Photoshop, como Nuke y como Flame. Bueno, este es el flujo de trabajo completo para producción. Hoy vamos a ver, aquí voy a marcar, con un color un poquito más fuerte, el día de hoy vamos a ver la fase conceptual. ¿Ok? Esto es lo que estamos regalando hoy en este webinar. Vamos a ver la fase conceptual, o parte de la fase conceptual, ya que es muy extenso y necesitamos más de una clase, pero vamos a empezar a ver este tema. Para la fase conceptual, nosotros nos vamos a enfocar directamente en lo que es el concepto en 3D. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer el concepto en 3D. Y para renderear esto, vamos a utilizar lo que es KeyShot el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si nos pasamos al segundo flujo de trabajo, que es el que conlleva este cachito, ¿sí? Entonces, es importante que este es el flujo de trabajo general, pero dentro de cada una de estas etapas, conllevan su propio flujo de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Si nosotros logramos entender esto con precisión, nosotros vamos a poder trabajar en cualquier problema. Entonces, para la fase conceptual, yo necesito seguir el flujo de trabajo de la fase conceptual, ¿correcto? Entonces, aquí pongo la nueva presentación, flujo de trabajo, fase conceptual. Entonces, para la fase conceptual, iniciamos con una preparación, que son referencias, ¿sí? Vemos referencias, podemos ver una descripción del personaje, como el demonio rojo que vuela en la oscuridad. Ahí ya tenemos una descripción, y ya sabemos que vamos a ser ese tipo de criatura. Podemos, como ya había dicho, juntar referencias, podemos hacer una investigación del tipo de animales que influyen lo que es nuestro personaje, o puede ser completamente libre. Este es otro método que lo vamos a hacer hoy. Puede ser completamente libre, podemos no tener nada en mente y simplemente tener una etapa divertida con el programa, ¿no? Una vez que pasamos la preparación, nos vamos a las formas primarias. Las formas primarias se refieren a definir la silueta, el tamaño y las proporciones del personaje, ¿ok? Esta es una etapa muy importante y es en la que deben de gastar más tiempo, en la que deben de pasar más tiempo en esta etapa, la más importante. Una vez que terminamos con las formas primarias, comenzamos con las formas secundarias, las cuales incluyen los músculos primarios, el material, quiere decir que si es piel, que si es un tumor, que si es metal, lo que sea. Vamos a ver aquí también las tensiones y vamos a empezar a agregar extremidades. Esas son las formas secundarias. Una vez que terminamos con las formas secundarias, nos vamos a las formas terciarias. Las formas terciarias nos refieren a pliegues, a contracciones y a enseñar la fuerza de lo que es nuestra escultura, ¿sí? Y terminando las formas terciarias, nos vamos al micro detalle. El micro detalle ya es lo que nos va a llevar a los poros, las arrugas, las cicatrices y todos estos detalles más finos de la escultura. Al terminar el micro detalle, nosotros nos vamos a la pintura. La pintura nos va a ayudar a definir de qué material está hecho en nuestra criatura, en nuestro personal. ¿Sí? Podemos utilizar imágenes proyectadas o polypaint dentro de círculos. Y terminamos en lo que es el render. La iluminación, los materiales y este render lo vamos a hacer con KeyShot. Y así nosotros llegamos a la etapa final que es la presentación. ¿Ok? Compuestos 2D, pintura 2D para enfatizar áreas que queremos de nuestro personaje y proyección de imágenes para terminar con la publicación de nuestra imagen. Entonces, pueden ver que tres partes importantes de lo que es este flujo de trabajo son, tienen un nombre en particular que es la forma. ¿Sí? Forma, forma, forma. De esto ya hablamos en el webinar pasado, pero solo para resumir tenemos lo que es la forma. La forma es, perdón, ¿Sí? La forma define la fuerza, el ritmo y la lectura de una escultura. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. ¿Sí? Y la importancia de las formas es la siguiente. Lo más importante y lo que pongo más grande en cuanto a texto son las formas primarias. ¿Sí? Después, lo más importante, lo más importante después de las formas primarias son las formas secundarias y luego las terciarias y luego el micro detalle. ¿Ok? Esto es lo que se define como forma. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Gilberto? ¿Nada? ¿Todo bien? No, tranquilo. Aquí muy atentos todos. Buenísimo. Entonces, eso es lo que es el flujo de trabajo. Ahora yo les voy a mostrar algo. Esto es un timelapse siguiendo este flujo de trabajo. ¿Ok? Que es con el timelapse que anunciamos lo que es este webinar. Como pueden ver, aquí estoy partiendo de una malla base que es una de las formas de hacer esta etapa de escultura conceptual. De mi malla base yo empiezo a modificar las proporciones, empiezo a ver un poquito cómo cambiar esta forma y cómo empezar a generar proporciones más toscas. En este momento yo no sé qué quiero hacer. No sé si voy a hacer un orco, un demonio o lo que sea. Simplemente empiezo a jugar con lo que es mi malla base. ¿Sí? Empiezo a generar extremidades, a generar colmillos. ¿Sí? Y todo esto son formas primarias y secundarias. ¿Ok? Podemos ver que alargo el cuello, que empiezo a jugar con lo que son los pliegues de la piel. ¿Sí? En donde hay más carnosidad, en donde hay menos. Y empiezo a romper la simetría muy rápido. Es lo que yo les comentaba. Para este tipo de fase hay que romper la simetría muy, muy rápido. Entonces, empiezo a generar lo que son todas estas protuberancias como cuernos y demás. Voy a adelantar un poco el proceso. Genero cuernos y siempre es importante seguir la forma. ¿No? Tenemos formas orgánicas en este proceso. ¿Sí? Aquí empiezo a agregar ya lo que es el detalle y hago una pose un poquito más para romper aún más la simetría. Y termino con la iluminación en quiche. Empiezo a iluminar de varios ángulos, empiezo a generar luces y le empiezo a dar un material neutro a esta escultura. ¿Ok? En esta escultura en particular no necesité hacerle pintura sino que me fui directamente a lo que es un render en grises. Una vez que termino mi etapa de render me voy a Photoshop y empiezo a jugar con lo que es la composición en 2D empiezo a agregar sombras y empiezo a meter imágenes como texturas pero en 2D. No necesito texturizar en 3D en esta etapa ya que simplemente quiero generar un concepto. ¿Sí? Entonces empiezo a generar texturas y eso me ahorra tiempo de escultura. ¿Correcto? Entonces aquí yo empiezo a componer la imagen empiezo a agregar contrastes empiezo a enfatizar áreas de lo que me gustaría hacer incluso pongo aquí una cicatriz ¿Sí? Pongo detalle de labios y esto genera que yo pueda realizar un concepto terminado dentro de escultura combinando con 2D en menos de 3 horas. En 3 horas ya tengo esto listo y si yo tengo un cliente al que yo se lo quiero enseñar en 3 horas yo ya le puedo empezar a dar opciones de cómo se ve su criatura de cómo podría verse y él ya me puede dar feedback ya me puede decir ok me gusta pero me gustaría que fuera más gordo me gustaría que no tuviera tantos cuernos me gustaría etcétera 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 ¿Ok? Entonces eso es básicamente el flujo de trabajo en un video completo de lo que es la escultura conceptual Ok ¿Hasta aquí todo bien Gilberto? ¿Estamos bien verdad? No perfecto Claro que sí Aquí hay una consulta que hace José ¿Una vez hecho eso le hace los cambios en ZBrush al modelo? Sí si esto se aprueba si al cliente le gusta todo esto que yo ya hice en 2D ya lo puedo replicar dentro de ZBrush con 3D incluso puedo usar las mismas imágenes que utilicé en este proceso para hacer alfas y hacer brochas en 3D en ZBrush y que me quede pues muy parecido el resultado ¿No? O casi idéntico ¿Alguna otra pregunta? No pero al momento no muy atentos gracias Buenísimo Entonces nos vamos a ir a ZBrush ¿Ok? Entonces ya estoy aquí dentro de ZBrush Yo aquí quiero compartir primero el flujo un poco de trabajo nuevamente pero ya dentro de ZBrush Me voy a ir aquí y vamos a ver el primer ejemplo El primer ejemplo yo estoy desarrollando esta criatura ¿Ok? Vamos a partir de un cilindro o de un realmente esto es no importa de qué primitivo partas puedes partir de un cilindro de una esfera de un triángulo de lo que quieras porque al final te cuenta tú vas a generar lo que es la forma no te tiene que limitar la geometría con la que empiezas ¿Sí? Yo puedo aquí convertir esto a un Polymesh 3D que es importante y inmediatamente yo me voy a lo que es Dynamics ¿Sí? Para tener un poco de resolución con la cual trabajar En esta etapa yo empiezo a encontrar formas ¿Sí? Yo generalmente empiezo a definir lo que es lo que es formas orgánicas ¿Sí? Yo puedo empezar aquí y puedo empezar a definir Vamos a irnos por un concepto muy neutro que es un rostro ¿No? Yo puedo empezar a marcar dónde están los ojos dónde está la protuberancia de la nariz si es que tiene y en dónde voy a tener lo que es la quijada ¿No? Incluso tempranamente en el proceso yo puedo hacer lo que es una boca ¿No? O una especie de boca y puedo empezar a esculpir a partir de esto ¿No? Si yo tengo conocimientos de anatomía básicos o avanzados estos me van a me van a ayudar a poder encontrar puntos claves dentro de una anatomía de una de un rostro o de una cabeza ¿Sí? Yo puedo saber que generalmente qué dobleces ¿Sí? O qué este qué formas qué qué tipo de piel cómo se deforma la piel en dónde tenemos las protuberancias craneales y todo este tipo de cosas ¿No? Si no tengo todavía un conocimiento muy amplio de anatomía pues entonces puedo ver también basarme en referencias basarme en fotos y demás ¿Sí? Entonces yo aquí yo puedo empezar ¿Sí? a imaginar o a desarrollar lo que es un concepto base ¿Sí? Esto yo estoy partiendo ahorita de de nada ¿No? De un de lo que es un un cilindro pero así como yo partí de un cilindro se puede partir también de una malla base ¿Sí? Que es como lo vimos en el video realmente las dos formas son bonitas y yo en esta etapa temprana digamos de lo que es la la escultura aquí yo no me limito a hacer cambios muy grandes en el modelo porque no me tienen no me tiene que doler romper las formas que ya genere yo aquí puedo exagerar ¿Sí? Puedo jugar con las proporciones si quiero hacer esto un tipo completamente con una una deformidad una deformidad craneal ¿Sí? Y puedo empezar a jugar yo aquí con la luz ¿Sí? Yo puedo empezar a jugar con la luz para ver cómo está reaccionando esto ¿Sí? Y aquí yo ya empiezo a ver algo ¿Sí? Yo ya empiezo a ver una criatura ¿Ok? sin tener ningún concepto en mente ¿Sí? Puedo incluso empezar a generar lo que es la dentadura ¿Sí? Tanto superior como inferior y yo puedo empezar a conceptualizar lo que son los dientes ¿Sí? Aquí hay una consulta mientras mientras va avanzando nos confirma Marco ¿Recomiendas iniciar siempre con Dynamesh a 128? Sí Ok Para eso es también algo muy común que sí he visto que preguntan es ¿Inicio con Dynamesh en qué resolución? Realmente lo único que yo recomiendo es iniciar con una resolución mediana ¿Sí? Ni tan alta porque no nos permite mover tan fácil lo que es la masa o los polígonos ni tampoco tan baja que se vea todo poligonado ¿No? Realmente 128 yo inicié sin pensarlo simplemente me funciona y ya Dependiendo también el Dynamesh depende mucho de tu escala si tienes una escala la escala influye en la resolución del Dynamesh no te fijes tanto en el número sino en que tengas una topología apropiada vean más o menos lo que es el tamaño de los polígonos también va a depender mucho de tu máquina y que te deje moverte libremente y que te deje suavizar bien vean como esto se suaviza fácilmente mientras se suavice fácilmente lo que estás generando y no se vea faceteado es una buena resolución no te tienes que fijar mucho tampoco por el número exacto ¿No? Entonces yo incluso en esta fase yo puedo empezar a generar cambios más abruptos ¿Sí? Como empezar a ver qué pasa si yo le hago más plana a la cara ¿Sí? Esto genera todavía otro tipo de otro tipo de criatura ¿No? Puedo empezar a ver una deformidad aquí ¿Sí? Incluso si abro más la boca Entonces en esta etapa yo no yo no me caso con lo que son las formas que yo voy generando ¿Sí? Sino que yo estoy haciendo una especie de una especie de freestyle una especie de 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 bocetaje dentro del 3D ¿Ok? Entonces esta es la primera etapa definir formas bases ¿Ok? Ahora les voy a mostrar lo que pasa después de esto Yo me voy a ir aquí Ahora sí Entonces yo genero algo como esto ¿No? Esto se genera a partir de lo que ya hice de lo que ahorita mostré de empezar a formar pues formas básicas ¿No? Incluso aquí yo puedo jugar un poquito más con la silueta puedo abrir más o menos la cara y es básicamente el mismo proceso ¿No? Una vez que yo genero este proceso yo empiezo a seguir generando cosas yo aquí empiezo a generar yo puedo aquí mismo digo ¿Ok? ¿Cómo sería la dentadura de esto? Puedo hacer una dentadura como de con dientes muy anchos ¿Sí? Aquí hago Dynamesh Puedo generar una especie de dentadura así ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que sea incluso un poco más brusco un poco más tosco ¿Sí? O yo puedo incluso generar no sé si se me ocurre hacer aquí una lengua como estilo Venom o lo que sea la genero no hay ningún problema ¿Sí? Aquí se trata de empezar a buscar formas orgánicas ¿Sí? Así yo empiezo a bocetear o a diseñar sobre la marcha ¿Ok? Seguimos de tapa yo llevo a algo como esto ¿No? En esto genero la lengua que habíamos hecho la giro la enrollo entre ella misma y empiezo a generar incluso un poco de extremidades más saliendo ¿No? Que se va más grotesco y nuevamente rompo la simetría inmediatamente en la lengua aquí no me tiene que interesar la simetría sino que me importa el diseño sobre todo lo demás ¿Ok? y vamos a seguir avanzando ¿Sí? Empiezo a generar lo que son orejas lo que son una especie de cuernos ¿Sí? Y nuevamente no me caso con estos cuernos yo puedo agarrar estos cuernos y decir ¿Qué pasa si los cuernos mejor son hacia los lados? ¿Sí? Tal vez me gustan más ¿O qué pasa si los cuernos son completamente hacia arriba? Yo empiezo a bocetear diferentes ideas ¿Sí? como por ejemplo las orejas estas son unas orejas típicas como de duende ¿No? hacia los lados yo puedo rotarlas completamente aquí ¿Sí? y hacer unas orejas un poquito más largas ¿Sí? caídas lo que le va a dar completamente otra vibra a lo que es mi personaje ¿Sí? Todas estas decisiones las voy tomando conforme va avanzando mi modelo para este modelo ni siquiera utilicé este un concepto 2D como lo veníamos diciendo ¿Ok? Después de esto yo avanzo a la siguiente etapa ¿Ok? Vamos a ver si no se mostraba esto ¿Ok? ¿Cuál fue la siguiente etapa? Vamos a ver la diferencia entre el 4 como lo abrimos y el 5 ¿Sí? En la siguiente etapa como les digo vuelvo a generar lo que son una modificación a los 4 ¿Sí? y también agrego un tercer ojo ¿Sí? Y empiezo a jugar con lo que son formas un poquito ya más aquí en la cabeza ¿Sí? Empiezo a generar formas orgánicas siempre teniendo en cuenta que todo va en base al flujo de lo que son mis formas de lo que son todos todas las todos los aspectos que tiene en la cara lo que es mi personaje ¿Sí? Empiezo a cambiar la nariz esta es la nariz que tenía yo un poquito muy clásica y después empiezo a generar pliegues caídos piel colgante y ver cómo esto afecta el diseño en general ¿Sí? Y vemos como a las orejas de esto yo empecé a jugar un poquito más con las formas le rompo la oreja genera una especie de oreja doble y empiezo a deformar lo que es la anatomía tradicional ¿Sí? Nos vamos a la siguiente fase fase 5 o 6 más bien aquí vuelvo a hacer lo que lo que ya les comentaba digo estas orejas ya no me gustan voy a intentar ahora con unas orejas más caídas más colgantes ¿Sí? Y empiezo a generar lo que es el cuerpo nótese que aquí yo estoy haciendo una combinación de simetría y no simetría ¿Ok? Para algunas cosas rompo la simetría y para algunas cosas como el cuerpo mantengo la simetría para ayudarme con la velocidad de esto ¿Ok? ¿Sí? Y aquí empiezo a generar lo que son también deformaciones anatómicas por ejemplo aquí yo saco los hombros hacia enfrente ¿No? Generando esta especie de ser jorobado y de ser un poquito más intimidante y aquí yo empiezo a jugar lo que es con mi anatomía yo empiezo aquí a ver cómo va a ser su pectoral empiezo a ver cómo van a ser las protuberancias de lo que son las costillas ¿Sí? Y empiezo a generar pliegues como habíamos visto en el mapa del flujo de trabajo ¿Sí? Estos son los pliegues de la panza y puedo empezar a generar lo que son empezar a ver los músculos principales del antebrazo ¿Sí? Yo sé que aquí puedo marcar alguno y empiezo a generar este concepto empieza a tener más y más vida ¿Ok? Nos vamos a la etapa 7 ¿Ok? La etapa 7 empezamos a trabajar un poquito más las orejas veamos cómo ya definir lo que es de aquí que tenía simplemente una masa indicando que las orejas iban a ir caídas ya empecé a trabajar lo que es la anatomía dentro de la oreja ¿Sí? Empecé a hacer dobleces que se vea como arrugado esta cosa ¿Sí? Y empecé a doblar incluso los brazos para ver para empezar a buscar una pose ¿Sí? Empecé a ver cuál es cuál es el mood de esta criatura ¿No? Empecé a alargar incluso más la lengua y empecé a trabajar incluso en los ojos ¿Sí? y todo se va generando conforme vas trabajando ¿Ok? Ahora vámonos a la etapa 8 voy a empezar bueno vamos a ver si nos permite cargar todas las etapas vámonos a la etapa 8 la etapa 8 dicen ah ¿Qué pasó aquí? Empiezo a generar lo que es un animal para agregarlo ¿No? Yo yo me empecé a basar empecé a ver que mi concepto era era muy basado en una cabra o una especie de cabra ¿Sí? Incluso empecé a ver referencias de orejas de cabra de cuernos de cabra ya cuando estaba en este punto y dije voy a agregar una cabra a la composición de mi escultura ¿No? Pero voy a hacer esta cabra un poquito deforme un poquito diferente a lo que sería una cabra normal ¿Sí? Esta es la etapa 8 y luego en la etapa 9 yo empiezo a jugar con las proporciones de la de la cabra empiezo a posar la cabra inmediatamente rompo la simetría no defino tanto la cabra pero inmediatamente yo rompo la simetría para generar una composición más atractiva ¿No? Y podemos ver que los brazos los empiezo a posar incluso le doy piernas y empiezo a sentar este personaje aquí ¿No? Pensando en que ya cuento una historia con esto es un una especie de cabra de macho cabrillo de demonio que está este impregnando a una cabra y yo vean como simplemente yo hago extremidades o acomodo las extremidades y las deformo totalmente no me importa la anatomía en este punto simplemente me importa conseguir lo que es la pos ¿Sí? Y esto lo hago con la con la brocha de snake hook ¿Ok? Vamos a intentar replicar esto por ejemplo yo voy a agarrar esto lo voy a cortar ¿Sí? Y lo voy a borrar yo tengo una extremidad y simplemente con snake hook jalo defino donde está el codo hago un dynamish y después saco para ver en dónde va a ir mi mano ¿No? Esto es lo que yo hago rápidamente posiciono las formas pues claves ¿No? Yo sé que tengo que tener el brazo que tengo que tener un codo lo que es el antebrazo hago dynamish nuevamente y aquí voy a terminar con lo que es la mano ¿Sí? Y yo ya empiezo a posar lo que es mi mano ¿Sí? Empiezo a generar contacto empiezo a generar lo que es aquí la angulación de la mano y empiezo a generar las extremidades ¿No? Si va a tener un dedo dos dedos ¿Sí? Si va a tener dedos como si fuera pata de cabra ¿Sí? Y pueden ver que fácilmente yo empiezo a conceptualizar y yo vuelvo a jugar con dynamish y ya tengo ahí una mano de la cual yo puedo empezar a trabajar ¿Sí? Y yo puedo empezar ya a trabajar un poquito en la anatomía del hombro ¿Sí? Yo sé que aquí voy a tener que tener una especie de bíceps entonces lo genero y ya empiezo a jugar con lo que son las formas primarias y secundarias ¿Sí? Y empiezo a refinar lo que es esta extremidad y así como yo generé esto genero el resto de las extremidades ¿Ok? Sé que tiene que estar más grueso conforme se forma conforme se une con el codo y que se va adelgazando el hueso ¿Sí? Al ser tan largo va perdiendo volumen Todo esto pues yo lo voy diseñando conforme vamos aprendiendo ¿No? Conforme vamos avanzando ¿Sí? Perfecto Voy a interrumpirlo un segundo Christopher para que no se nos acumulen las preguntas mientras usted iba avanzando Sí, claro que sí Bueno Permítame un segundo Vamos aquí con la pregunta de Agustín Agustín Bani Yo tengo una duda ¿Cómo saber cuándo pasa de formas generales a detalles más chicos? ¿Cómo se decide eso? Ok Por ejemplo yo aquí estoy viendo mi forma general que es la forma general del brazo Si yo quisiera pasar a lo que es detalles terciarios como vimos en el flujo de trabajo ya son lo que son pliegues y eso yo no puedo empezar a meter pliegues aquí porque todavía sigo en mi fase general y eso yo me ubico en mi fase general porque todavía no tengo la pose completamente definida sigo jugando con mis con mis proporciones sigo jugando con mis poses yo aquí digo ah todavía este brazo tal vez lo siento muy largo entonces lo voy a hacer más corto y voy a tener que mover la pata de la cabra puedo aquí generar una máscara y rotarla y eso va a hacer que se genere más fuerza en la escultura y va a hacer que si yo hubiera hecho un pliegue ese pliegue se hubiera perdido entonces yo no paso a hacer las formas terciarias si no tengo ya definido lo que es la pose en cuanto a la fase conceptual la pose y las proporciones terminadas ya que tengo las proporciones terminadas y la pose ya empiezo con las formas terciarias ¿sí? digo hay varias maneras de identificarlas pero esa puede ser una ¿hasta ahí todo bien? perfecto muchísimas gracias aquí dice Cristian Mora en cuanto a la resolución usaste ¿cuánta resolución usaste para los detalles del rostro? ok para el detalle del rostro yo aquí ya estoy ah otra cosa que es muy importante el rostro al yo ya tenerlo un poquito más detallado tiene una resolución diferente al resto del cuerpo que aún estoy con formas bases vean la topología del cuerpo y vean la topología de la cara ya es una resolución más densa porque tiene que soportar el detalle que ya tengo aquí para la resolución de la cara estoy utilizando un DynaMesh de 456 y para el del cuerpo de 128 ¿no? ok entonces vamos a pasar a la siguiente etapa esta fue la etapa número 9 y nos vamos a la etapa número 10 ¿sí? en la etapa número 10 como pueden ver alargo un poco más los cuernos ¿sí? vean aquí como cambia genero lo que es más cuello siento que este persona que estaba muy encorvado le alzo el cuello y eso hace que vuelva a trabajar lo que es los pliegues del cuello ¿sí? y vean como vuelvo a mover la mano de posición ya no me gusta la mano como la tenía aquí sino que la paso un poquito más hacia la panza generando un poquito más de agarre y nuevamente ya empiezo a generar lo que son mis formas ¿ok? si yo me voy ahora a la etapa número 11 vean como da otro cambio importante aquí ya 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 me empieza a gustar más la pose entonces yo ya paso a lo que son unas formas secundarias un poco más avanzadas ¿sí? empiezo a generar volumen empiezo a generar este tipo de tensiones que hay en el antebrazo ¿sí? y empiezo a generar lo que son pliegues podemos ver aquí estos pliegues ¿no? en donde se genera contracción de pie y ya empiezo a definir las extremidades como son mi mano ya tiene dos esta escultura vean como pasamos de esto a esto ¿sí? ¿ok? y después nos vamos a la etapa número 12 ¿ok? la etapa número 12 no cambia mucho pero vemos como definimos un poquito más lo que es nuestra mano ¿sí? empezamos a generar marcas de donde irían las uñas a refinar los dedos y si yo veo solamente lo que es mi mano podemos ver que ya los dedos tienen una especie de forma un poco más definida todavía está muy boceteada pero si vemos el cuadro general ya empezamos a ver una silueta un poquito más cercana y vemos que la otra mano todavía no está definida vamos a hacer esa otra mano ahorita es importante también trabajar todo a la vez no termino completamente la cara para seguir con el cuerpo en este tipo de etapa conceptual es muy importante trabajarlo todo a la vez porque muchas veces terminas la cara y estás agotado y crees que ya no vas a poder obtener el mismo resultado que tuviste en la cara en el resto del cuerpo y terminas con un cuerpo no tan detallado y con una cara con mucho detalle o viceversa entonces es muy importante ir trabajando todo en conjunto ¿ok? ¿tenemos más preguntas por ahí Gilberto? sí señor exactamente aquí comenta Antonio usando frecuentemente Dynamesh te sientes cómodo usando este método cuando pierdes los niveles de subdivisiones esto no hace el proceso exacto saludos gracias ok no sé si entendí correctamente pero cuando tú trabajas en Dynamesh y estás listo para pasar a lo que son tus niveles de subdivisión lo que se hace es un proceso de reproyección de los detalles para que no se pierda todo tu trabajo de Dynamesh y es importante notar esto esto yo estoy haciéndolo porque estamos haciendo una escultura conceptual estamos buscando un diseño de una criatura que no existe y lo estamos boceteando una vez que ya este diseño si ya me gusta para producción si ya lo quiero para un videojuego si lo quiero para una película si lo quiero para algo que ya se va a mover que va a ser requeado o animado lo que voy a hacer si tengo que hacer en niveles de subdivisión pero antes voy a tener que posar este personaje en una pose neutra lo que haría sería trabajarlo nuevamente ya me gustó así y manteniendo estas mismas proporciones yo empiezo a desencorvar este modelo y pasarlo a pose neutra y voy a tener que reesculpir muchas cosas pero es parte del trabajo y también es parte de la diversión dentro del programa yo lo paso a pose T le alargo la lengua se la hago completamente plana hacia abajo para que podamos requear y el animador pueda mover esa lengua todo lo paso a una pose neutra y entonces ya empiezo con los niveles de subdivisión y los detalles pero eso no me preocupa ahorita porque lo que yo estoy haciendo es simplemente una escultura conceptual que sé que va a terminar en una ilustración o al menos por el momento si a mí ya me aprueban este modelo o ya lo quiero pasar a lo que es una producción voy a tener que generar todo el flujo de trabajo que vimos de lo que es el modelo para producción que es el primer flujo de trabajo que les mostré que es este ya ahorita estamos en este círculo verde pero si yo ya quiero que esto sea un modelo final para producción lo paso por todos estos procesos que es un proceso todavía más largo espero que haya resuelto de alguna manera tu pregunta o no te entendí muy bien perfecto si era como estaba estipulada bueno aquí hay otra persona que hay de Maximiliano nos pregunta ¿cuándo es conveniente usar Dynamesh y cuántos Z-Remesh ok Dynamesh lo utilizamos para la etapa conceptual como lo que estoy diciendo ahorita Dynamesh recuerda que es simplemente para encontrar formas para esculpir libremente como si tuvieras tú un pedazo de plastilina Z-Remesh o Z-Remesh Z-Remesh lo utilizas principalmente cuando ya estás listo a dar el siguiente paso cuando ya estás listo a optimizar este modelo para producción o para un render a base de mapas de normales a base de mapas de desplazamiento cuando ya estás listo para optimizar el modelo que es aquí optimización cuando tú ya acabaste tu etapa de preparación y bloqueo cuando tú ya terminaste tu escultura y cuando ya vas en la etapa de optimización aquí generalmente es cuando utilizamos Z-Remesh o en su defecto o más bien como otra alternativa también una retopología tradicional una retopología a mano ok esa sería para esa pregunta del Z-Remesh que también es una maravilla el Z-Remesh hay forma de utilizar el Z-Remesh mientras tú estás diseñando y mientras tú estás esculpiendo algo pero generalmente yo lo utilizo para superficies duras que también ya veremos en el curso pero en esta etapa en este método de conceptualizado no no me preocupo por el Z-Remesh tanto ¿sí? ¿alguna otra pregunta? aquí hay unas que estoy comenzando a escribir para ya decirlas si quieres tranquilo continúe y ya se las cuento entonces yo aquí empiezo a a preocuparme ya por los pliegues vemos como la mano está generando una tensión o está generando una presión sobre la piel de la cabra e incluso si yo genero esto puedo empezar a dictar que ya que agarró e incluso la jaló con las uñas estas enormes que tiene aquí puedo generar también como la uña se está insertando dentro de lo que es la piel de la cabra ¿sí? y como se está generando lo que es todo este doblez ¿no? y como les digo no me no me no me trabo no me no me no me clavo mucho en esta parte voy trabajando todo automáticamente todo en conjunto entonces digo ok ya me gusta que aquí ya tengo una mano pero ahora voy a generar otra mano ¿cómo voy a hacer esto? con los snake hook voy a empezar a bocetear lo que son dedos ¿cuántos dedos quiero? no lo sé tal vez si en una mano estamos haciendo un ser monstruoso y si yo quisiera replicar esta mano tal cual o sea si sus manos fueran iguales lo que yo haría sería simplemente agarrar esta mano ¿sí? bueno antes que nada duplicar generar una dúplica de esto para agarrar esta mano borrarle todo lo demás ¿sí? y simplemente hacerle un mirror ¿sí? y traerme esta mano del otro lado ¿ok? y simplemente ya empezar a ajustarla a la nueva pose eso yo lo haría si quisiera que tuviera dos manos idénticas ¿sí? y aquí ya solito me dictaría que tengo que hacer el brazo más grueso y etcétera pero no quiero que tenga dos manos idénticas en este caso siento que es un ser monstruoso que es un ser que debe de ser no tan simétrico porque la simetría es muy bella y este es un ser pues más grotesco ¿no? entonces no es simétrico carece de esa belleza de la simetría en varias partes de su cuerpo ya que es un cuerpo deforme entonces yo empiezo a buscar lo que es justamente esa deformidad y esa asimetría aquí yo puedo empezar a conceptualizar algunos dedos y podemos poner dos dedos y un pulgar ¿no? y aquí yo saco el pulgar y vemos como al principio parece que está hasta mal hecho ¿no? pero simplemente lo que estoy haciendo es generar suficiente volúmenes o suficiente masa para yo poder empezar a refinar lo que son esas formas ¿sí? yo empiezo a utilizar nuevamente lo que es mi conocimiento o lo que yo sé o lo que yo he estudiado de anatomía para poder empezar allá a definir lo que son las formas de esta mano ¿no? de estos dedos otro programa muy útil para este tipo de cosas es un programa que se llama Pure Rep que nos permite tener referencias justo arriba del programa que estamos utilizando y eso es si ustedes no se sienten todavía muy seguros de lo que es su conocimiento anatómico pues es mucho más fácil y es mucho más recomendable utilizar utilizar referencias es algo que siempre es recomendado ahorita no las estoy utilizando por propósitos de demostración rápida pero al usar referencias tú amplías tu rango de imaginación tú puedes empezar a imaginar es como si tú le das más combustible al cerebro para generar para generar entonces siempre se utilizan referencias artistas que son maestros en anatomía de todas maneras utilizan referencias simplemente para poder darle un aumento a lo que es su creatividad a lo que es su procesamiento de ideas aquí tenemos lo que es el pulgar y poco a poco vemos cómo va tomando forma todo esto y esto nuevamente es a lo que nos referimos con una escultura conceptual que estamos diseñando utilizando el método escultórico utilizando como método principal la escultura vamos a ver cómo empieza a tomar forma y con move vamos refinando las formas move es una de mis brochas favoritas para trabajar en este tipo de cosas porque nos permite poner algunas formas y después modificarlas a nuestro antojo y ahora vamos a voy a hacer una demostración de lo que les digo de las referencias yo aquí tengo lo que es todo un tablero de referencias este tablero de referencias puede variar y lo vamos a compartir a los alumnos del curso son mis referencias generales entonces si yo quiero ver manos yo me voy aquí a las manos y puedo empezar a ver cómo se deforman las manos y puedo empezar a ver ciertos pliegues de manos si yo aquí le digo al programa que se mantenga siempre arriba always on top ya que está arriba yo puedo seguir esculpiendo y tener mis referencias aquí al lado inmediatas y entonces a lo que yo me refería con que esto amplía tu rango es que tú puedes empezar a alimentar al cerebro y ver como por ejemplo una referencia clásica entonces tú dices ok puedo empezar a ver cómo se comporta una mano puedo empezar a ver qué me falta o recordarme que la mano generalmente lleva cuando se está agarrando es bonito que lleve una cierta angulación y que cuando apriete caiga esto e inmediatamente le da otro sabor otro otro aspecto a lo que es mi escultura y digo ok podemos empezar a ver cómo se generan lo que son las protuberancias de lo que son los huesos te recuerda si ya lo sabías y se te estaba pasando te recuerda si no lo sabías te enseña entonces siempre es importantísimo trabajar con referencias y eso va a ser que todo lo que tú crees tenga un nivel incluso superior a lo que tú generarías simplemente con tu conocimiento inicial o con el conocimiento que ya tienes entonces podemos ver que estos son unos dedos mucho más grandes que los de su otra mano y hace que esto se vea incluso más intrigante o más monstruoso y aquí podemos seguir viendo referencias seguir viendo cómo se comportan las manos cómo se comportan las venas etcétera es un tablero de referencias que yo he juntado a partir de imágenes de internet de libros de fotos etcétera este es simplemente un tablero que creé para este webinar y el curso que vamos a tomar pero tengo muchas más simplemente son referencias que ahorita voy a utilizar entonces nuevamente yo puedo empezar a agarrar ideas de lo que son las referencias para yo empezar a generar forma empezar a generar cosas que se vea más natural esto y aquí es nuevamente lo que digo no no me restrinjo a lo que ya llevo hecho a no arruinarlo y dejarlo así sino que sigo explorando si yo voy a generar una dúplica de esto y digo a lo mejor le hace falta otro dedo pues no importa lo genero ¿no? porto aquí le doy delete hidden le digo close holds y tengo ahí un dedo extra para volver a reacomodarlo aquí ¿sí? y puedo ver si funciona o no funciona o si funciona eso no importa yo estoy boceteando yo estoy divirtiéndome con el programa también algo importante de este proceso es que se divierten es un proceso divertido empezar a buscar formas así empezar a a ver como tu idea o lo que ni siquiera tú sabes que estás pensando se va trasladando a lo que es la pantalla ¿no? una vez que genero ese otro dedo puedo hacer un merge down de este con este subtool ¿sí? las cosas técnicas ya las hablaremos en el curso un poco más a detalle voy a hacer una mascarilla para seleccionar simplemente la mano y voy a empezar a rotar esto para ver si se ve mejor o escalarlo incluso y también voy a poder jugar con las proporciones de la mano ya que agregué un tercer dedo tengo que ampliar más lo que es la base de la mano ¿sí? Perfecto todo vamos aquí bastante bien muy motivados hay muchas preguntas pero ahorita comienzo ya a desglosarlas con calma Sí, claro cualquier pregunta los alumnos están ansiosos de ver qué personaje haremos en el curso Ok, vamos a pasar eso un rato Bueno Entonces bueno entonces Christopher va finalizando esa partecita nada Vamos a poner pausa tantito a este y vamos a hablar de eso voy a guardar esto como la etapa 3 Ok Como le decía el maestro el día de hoy obviamente para el curso van a haber sí como referencias importantes como es un webinar a veces es complicado sacar sí como la parte de referencias y hacerlas en tiempo real por la parte de tiempos eso es importante aclararlo Sí, claro Sí, ya en el webinar vamos a tener una obviamente ahorita estoy yendo muy rápido para poder cubrir más en lo que es este corto tiempo pero ya dentro del curso vamos a ir paso a paso vamos a generar ejemplos vamos a generar ejercicios de forma vamos a tocar un poquito más en la pregunta que hacían de cómo identificar cada una de las etapas de forma todo eso es lo que vamos a ver Entonces para el curso que vamos a tener aquí con Libel les decía vamos a utilizar este tablero de referencias ¿sí? y vamos a utilizar esta metodología de trabajo completa ¿sí? ahorita la demostración simplemente fue de la fase conceptual para el curso nosotros vamos a pasar de la fase conceptual que estoy haciendo ahorita vamos a irnos a la fase de preparación y bloqueo la fase de escultura que tocamos un poquito del tema ahorita y también vamos a ver ya la fase de optimización como preguntaban hace un momento en cuanto al ZRMesher en cuanto a la retopología en cuanto a los UVs vamos a hacer UVs voy a volver a regresar aquí para decirles que programas vamos a utilizar para la fase conceptual vamos a utilizar vamos a utilizar Photoshop voy a usar esto con un color magenta para que se distinga vamos a utilizar Photoshop vamos a utilizar ZBrush para la fase conceptual después vamos a irnos a la fase de preparación y bloqueo en donde vamos a utilizar Maya vamos a utilizar texturas de CG Axis Polygon Surface Mimic y Texturing XYZ estas texturas tienen un costo pero nosotros para efectos del programa les vamos a compartir algunas para que puedan seguir con lo que es el curso y vamos a trabajar en Maya y en ZBrush para la etapa escultura vamos a utilizar el Dynamics vamos a utilizar ZEsferas vamos a utilizar Primitivos y vamos a utilizar ZBrush después nos vamos a ir a la etapa de optimización en la cual vamos a usar a usar UVs vamos a crear UVs vamos a generar la pose neutra como les platicaba vamos a generar la retopología y vamos a ver todo el tema de escalas en diferentes programas eso lo vamos a hacer con Maya lo vamos a hacer con Topogon y con ZBrush nuevamente después nos vamos a ir a la etapa de texturizado en la cual vamos a hacer detalle fino con texturas les vamos a compartir texturas les vamos a compartir escaneos y vamos a hacer pintura y baking y también vamos a generar mapas utilitarios y máscaras eso lo vamos a hacer en Mari en Substance y en Quixel vamos a ver tres programas ahí lo cual va a ser este curso muy muy completo y también nos vamos a apoyar de Photoshop por supuesto y también vamos a hacer baking en Marmoset Toolbag que es algo muy interesante después nos vamos a ir a la etapa de exportación en la cual vamos a ver la organización les vamos a enseñar de organización de estructura de los folders de cómo deben presentar un trabajo y también nos vamos a ir a la etapa de pose y a la etapa de blend shapes que es generar expresiones en nuestro personaje eso lo vamos a hacer con ZBrush lo vamos a hacer con Maya y nada más vamos a dar una de nuestras últimas semanas en el curso va a ser de render en la cual vamos a ver iluminación materiales efectos como de vamos a ver lo que es poner humo en nuestra escena poner volumétricos y vamos a exportar imágenes fijas y vamos a exportar una tornamesa y vamos a terminar el curso con para esto vamos a utilizar Arnold vamos a utilizar Marmoset Toolbag vamos a utilizar Keyshot y lo podemos hacer dentro de Houdini o de Maya les voy a enseñar las dos maneras para quien tenga Houdini yo les recomiendo hacerlo con Houdini para quien tenga Maya lo puede hacer con Maya y vamos a terminar con la presentación final que es compuestos compuestos en 2D con Photoshop no nos va a dar tiempo de ver Flame o Nuke pero Photoshop es muy fuerte para esto y vamos a terminar con la publicación de nuestra criatura ese es el flujo que vamos a seguir para para el curso y también vamos a basarnos en nuestro tablero de referencias y vamos a generar un orco o una especie de humanoide ogro deforme algo que tenga que tenga aspectos humanos pero que sean exagerados o que sean deformados para que decidimos utilizar algo así para que nosotros también pulamos nuestra nuestra con nuestro conocimiento de anatomía ¿no? el chiste es terminar con un una criatura completamente rendereada con mapas con texturas que la podamos presentar en nuestro portafolio ¿no? o sepamos cómo crear algo de esta calidad para después nosotros hacer un portafolio completamente nuestro ¿no? vamos a terminar con una criatura de esta calidad ¿sí? algo como esto ¿por qué? nuevamente vamos a ver cómo esculpir manos vamos a ver la anatomía de los hombros la anatomía del tórax la anatomía de las piernas la anatomía de cómo deformar un rostro humano a un rostro humano pero ya como monstruo como deforme y eso lo vamos a texturizar en mari para ver cómo texturizar a base de fotografías después vamos a generar lo que es todo el atuendo de piel vamos a generar armas vamos a texturizar todo eso en substance painter y en quixel para ver cómo hacer materiales inteligentes cómo hacer máscaras y cómo generar todo un flujo de trabajo utilizando los dos programas más utilizados en la industria que son mari y que son substance painter y vamos a terminar con un render en arnold para generar este tipo de renders fotorrealistas y nuevamente nos vamos a ir basando de todas estas imágenes vamos a estudiar lo que son los músculos lo que son las expresiones lo que es la proporción humana ideal y cómo deformarla vamos a ver diferentes formas o diferentes expresiones de cómo se deforma lo que son las caras humanas y cómo una cara normal en la vida real pueden incluso allá a mostrar esas deformidades y nos vamos a basar de eso para generar nuestro propio concepto también vamos a ver conceptos de artistas famosos que han hecho orcos increíbles como Philip Bourbon vamos a ver el trabajo de Mike Acevedo vamos a ver el trabajo de Petar Mes este siempre se me complica Meselsilla y vamos a empezar a ver cómo él deforma las facciones y cómo nosotros generar estas deformidades pero ya en 3D vamos a ver cómo se deforman los pies vamos a ver pies de futbolistas pies de bailarinas pies en la vida real cómo se deforman para nosotros aplicarlo a nuestro modelo a nuestro mosto vamos a ver el cuello vamos a ver otros trabajos en 3D que se han hecho excelentes y ver qué es lo que podemos obtener de ahí qué están haciendo bien estos artistas y cómo aprender de ellos vamos a ver como dije el torso vamos a ver la espalda vamos a ver las manos y muy importante vamos a aprender a generar formas orgánicas que es lo que yo estaba haciendo en la demostración muy rápidamente pero vamos a ver cómo la naturaleza genera formas orgánicas en sí misma todo esto son formas orgánicas de fotografías de rocas de árboles cómo se deforman por qué todo se deforma de una manera tan armónica que nuestros ojos lo vemos y nos gusta nos llama la atención o incluso nos genera un repele pero no porque sea una mala forma porque genera algo genera miedo genera peligro todas estas formas las vamos a estudiar y vamos a aprender a integrar estas formas de la naturaleza en nuestro propio diseño entonces al final del curso ustedes van a poder aprender a generar un tablero de referencia así ya sea lo que quieran hacer después ustedes van a poder hacer un dragón van a poder hacer una araña van a poder hacer lo que quieran porque ya van a conocer el flujo de trabajo de un tablero de referencias cómo generar formas orgánicas cómo deformar el cuerpo humano y eso lo van a poder aplicar para deformar el cuerpo animal y así ustedes generar un concepto propio en 3D con una calidad profesional es básicamente lo que les ofrecemos en este curso ¿no? Gilberto Perfecto Christopher muchísimas gracias muchachos como comentamos en la conferencia pasada es un valor que es una locura donde van a aprender muchísimo este va a ser el único curso que va a valer este precio que le indicamos en la conferencia pasada porque van a ver ¿qué? más o menos más de 8 software ¿disto? Sí Exacto una aproximada más de 8 software para esa parte es importante se va a usar digamos o se van a aprender los software desde cero es importante aclararlo se va a usar lo que se vaya así como requiriendo para la escultura ¿sí? porque muchas personas de pronto piensan no, yo voy aquí a aprender su stampa al 100% su stampa es un software muy potente y obviamente el curso duró un mes y medio se va a usar lo necesario para implementarlo en el personaje para que lo tengan súper claro muchachos es importante que tengan súper claro que necesitan saber lo básico de Cibros pero la parte básica bastante consolidada este es un curso intensivo es un curso intensivo entonces ¿qué pasa? no vamos a a mirar cómo funciona la interfaz nada porque eso nos come tiempo voy a mirar aquí entonces la parte del costo ya voy a compartir la pantalla les recomiendo muchachos únanse al grupo de Libre Estudios Academy el de Facebook vamos ahí subiendo contenido para poderles aportar y demás y conferencias y demás el curso es sencillo muchachos está en dos pagos de 69 ¿sí? al comienzo hubo una conferencia que hubo un descuento más bajo perdón más alto y el precio era más bajo ahora son dos pagos de 69 aún así está un precio bastante bajo para las personas que lo paguen antes del martes van a llevar sí como gratis el personaje de Chica Cartoon de perdón de personaje para animación y van a llevar gratis el personaje de la criatura de Christopher ¿vale? es importante es importante aclarar el martes a las 8 de la noche ahora Colombia las personas que se hayan registrado con esta nueva oferta van a tener esos dos cursos gratis porque estamos haciendo esto sé que sé que estamos dando algo bastante barato que queremos que ustedes conozcan los beneficios de los cursos con feedback en vivo los cursos en vivo el flujo de aprendizaje es más rápido ustedes van a aprender de una manera oportuna y más rápida a veces compramos cursos en video pero hemos visto portafolios de personas que llevan 15 20 cursos en video y miramos si al final del día el portafolio realmente no es lo que no es lo que lo que se espera nosotros tenemos aquí en la parte de alumnos que en su momento lo pueden ir mirando hay que compartir la URL del curso hay alumnos del Ibel que menos de un año han conseguido resultados increíbles y ya están armando sus portafolios impresionantes eso es lo que queremos con esto que ustedes no se demoren toda una vida generando un portafolio afortunadamente tienen el portafolio de Christopher permítame aquí lo comparto rápidamente es un portafolio bastante bueno el de Christopher y al final les puede dar algunos consejos y tips voy aquí a abrirlo para armar un portafolio la mayoría de artistas sufren porque no tienen un portafolio consolidado Christopher Cruz esperen un segundo Cruz Christopher aquí estamos con Christopher muchachos hay una hay una realidad y es como la que no podemos evitar así tengamos los títulos los cartones el que manda es el portafolio y eso es palabra de Dios por decir así por ejemplo este es el portafolio del maestro del curso entonces muchachos con él van a poder sacar un render en el curso bastante bueno y van a poder tener conceptos y tips de cómo cobrar de cómo armar un buen portafolio y demás obviamente van a ser conceptos muy puntuales pero que les va a ayudar con base a la experiencia que él tiene realmente muchachos si no tenemos un portafolio actualmente contundente por más que tengamos mil cursos en nuestros perfiles no vamos a llegar a ningún lado esto lo que queremos es que ustedes miren el método de estudio del Ibel saquen un resultado rápido y apliquen y generen un ingreso económico de lo que han aprendido no que se demoren toda una vida como a veces lo digo y de pronto soy muy repetitivo no somos eternos y ahorita con tanto virus y con tanta vaina tan loca que hay no tenemos nada como garantizado lo único que tenemos garantizado es que aprendamos hoy y lo apliquemos hoy mismo entonces muchachos la invitación es esa las personas que se hicieron antes de el día el día que el día martes a las 8 de la noche van a tener esos dos cursos gratis pilas con eso que les voy a decir hay unos pagos que demoran 4 o 5 horas si el pago ingresa después de las 8 no aplica no lo aplica por eso es bueno que lo hagan con tiempo ¿vale? nada le recomiendo mucho que se haga este curso pues que no se lo ha hecho necesitamos conocimientos básicos en Cibrux va a ser un curso intensivo van a estar todos en el Discord bueno hay un punto parte las personas que están en el Discord recuerden que es el nombre no pongan pseudónimos ni nada porque serán eliminados ¿vale? para las personas para los alumnos que ya están inscritos para que lo tengan en cuenta ¿qué tan importante es el portafolio Durartista 3D? dice dice Maximiluano ¿en qué caso sirve? pues Maximiluano yo creo que en todo caso el portafolio es como su cara cuando uno va a una entrevista de trabajo para ir a contar aquí hicimos en Colombia la cara del santo hacia el milagro no sé si algo quiere aportar Christopher en ese punto de vista del portafolio de la importancia yo creo que lo es todo porque ahí lo demuestra que es como lo que sabe sí claro que sí el portafolio es lo más importante porque es digamos tu tu carta de presentación y más que nada es cuando es como tú demuestras o como tú le demuestras a una empresa a un estudio o a quien sea que te quiera contratar le demuestras tus habilidades le demuestras tu nivel y tu capacidad para crear ¿sí? eso es importantísimo ¿alguna otra pregunta? podemos seguir respondiendo preguntas perfecto claro que sí aquí dicen si me alcanzo la promoción del webinar anterior no como les comentamos es importante que siempre estén en estas conferencias las personas que estuvieron en el webinar del domingo 1 de marzo se les dio esta misma oferta muchachos hasta el día hasta el día martes a personas que después se registraron lo sentimos pero por eso es importante que estén muy atentos a todo esto a nuestros canales a nuestros perfiles de Facebook y demás para que ustedes tengan esos beneficios por eso se dio hasta el día martes antes de las 8 de la noche del día 3 de marzo entonces vale muchachos entonces nada les confirmo aprovechen esto este precio no lo van a encontrar en ninguna parte con tanto contenido que tenemos para ustedes esta oferta va hasta vence en 4 días pero las personas bueno eso es importante aclararlo las personas que se escriban antes del martes a las 8 pm hora colombia van a recibir gratis este y este las personas que se registren luego del martes no van a tener este beneficio y este descuento de momento va a estar solo hasta el 4 de hasta en 4 días se vence luego va a pasar a un valor más alto o a su precio normal listo Christopher entonces ¿por qué dos pagos y no uno solo? pues porque así está el plan Antonio dos pagos o si usted quiere Antonio pagar los dos de una vez pues nada puede hacer los dos pagos uno y después el otro o si no se comunica con Andrés y él le manda la URL la URL con el pago completo lo que pasa es que Antonio sí respondiendo a la pregunta es importante porque algunas personas dicen no pues yo no puedo apartar los dos sino solo uno permítame un segundo yo aquí busco el perfil de Andrés y se los comparto algún alumno del beneficio del personaje triple A Fred yo creo que ese precio está una locura si comparamos el curso de personajes triple A que realmente es uno de los mejores de Sudamérica esto es un regalo esto es un regalo o sea con estos valores como están ahorita nos queda complicado hacerles un descuento adicional aquí les paso el perfil de Andrés si quieren pagarlo no se lo pago con Andrés muchachos yo espero que esto haya quedado muy claro para no para que nada no vayan después más las interpretaciones el curso comienza el día 30 de marzo a los alumnos actuales que ya se registraron ya se les envió la URL al Discord y la URL para el inicio de clases entonces listo yo creo que si no tienen más preguntas muchachos ahí les les comparto de nuevo la URL del curso ¿a dónde la pueden encontrar la URL del curso? van aquí a la página ahí la envía la URL van a la página de Libel y aquí está el curso de criaturas para que la aprovechen bueno una pregunta ¿el curso va a estar en concept definido o en libre? el concept como lo comentó ahorita el maestro Christopher se va a hacer un orco porque Diego imagínese 80, 90 alumnos haciendo un personaje diferente para las correcciones nos volvemos locos todos van a ser el mismo personaje que experimenten los mismos errores y que entre todos nos ayudemos para que tengamos un resultado viable van a tener acceso un año completo al contenido ¿vale? para que le den con tranquilidad porque un año y no un curso de por vida pues porque un curso de por vida realmente no se justifica lo que queremos aprender hoy es para aplicarlo hoy y pare de contar muchachos entonces nada con la mayor energía aprovechen este precio realmente está bastante abajo en cuatro días se vence este descuento y recuerden el descuento hasta el día martes muchachos la mejor energía del mundo y nada ahí lo dejo otra vez con Christopher para que continuemos listo Christopher ya voy a compartir pantalla si como lo decía este Gilberto pues está planeado esto para que para que salga de la mejor forma posible para que todos aprendan para el que preguntaba del concepto es un concepto de un orco es lo único que está definido yo voy a mostrar cómo ir elaborando un concepto a base de referencias pero esta vez para producción es decir que en esta vez si empezamos en pose T como preguntaba otra persona antes ¿por qué no lo haces en pose T? porque este concepto es un concepto conceptual para una ilustración entonces no me preocupo por la pose T en el curso si vamos a utilizar y si vamos a crear un concepto para producción entonces ahí si empezamos en pose T y efectivamente vamos creando también sobre la marcha pero ya pensando en la producción del modelo yo voy enseñándoles cómo crear a partir de referencias ustedes van a aprender a hacer eso pero me van a seguir para que puedan seguir al paso del curso de lo que yo voy haciendo para que puedan aprender para que yo les pueda hacer correcciones en cuanto a cómo se debe ver y cómo lo están haciendo que están fallando que están haciendo bien y así se va a ir fluyendo y cuando ustedes terminen el curso ustedes van a tener el conocimiento necesario para ya después ustedes ser la criatura que ustedes quieran a partir de las referencias que ustedes quieran ese es el objetivo del curso y es que conozcan el flujo de trabajo completo ¿sí? es por eso que es pues que es una oportunidad muy grande otra cosa que preguntaban aquí es ¿qué tan importante? eso ya lo vimos había otra que quería contestar dice tengo un buen computador y memoria y tengo buen computador y memoria Substance me corre muy bien pero Mari es muy lento es una gran dificultad para el curso hay forma de resolverlos mi tarjeta es de solo 3 gigabytes ok no hay ningún problema tú vas a poder ver el curso y cuando estemos en la etapa de Mari tú vas a ver cómo se realiza esto en Mari y después vamos a ver Substance que es el que a ti te funciona muy bien y también vamos a hacer Quixel entonces vamos a ver cómo generar el mismo proceso de texturizado en 3 diferentes programas tú vas a poder si tú no tienes la capacidad de abrir Mari porque si es un programa un poco más pesado no importa porque en primera vas a aprender Mari ¿sí? y lo vas a tener grabado un año para cuando puedas aumentar tu RAM o puedas conseguir un ordenador más potente puedas aplicar esos conocimientos en Mari y aparte de que va a estar grabado un año para el curso tú vas a poder texturizar con Substance porque también vamos a enseñar a texturizar con Substance y también con Quixel entonces no va a haber ningún problema si no tienes uno de los softwares que utilizamos ¿sí? aquí el mayor ventaja que tú estás obteniendo es el conocimiento de cómo texturizar de cómo jugar con los colores con las texturas con los mapas eso es lo importante del curso ¿sí? eso era para para yo no sé absolutamente nada de Maya debería aprender algo de Anderman yo lo que te recomendaría es que vieras cursos básicos de Maya simplemente tienes que saber navegar tienes que saber cómo importar un objeto tienes que saber la teoría principal de lo que es Maya de lo que es el 3D y con eso vas a estar listo porque yo voy a yo tú me vas a ver cómo importa un modelo tú me vas a ver cómo genero luces tú me vas a ver cómo cortubes de eso se trata el curso pero va a ayudar mucho que ya tengan una una base ¿sí? entre mejor base tú ya tengas entre más te prepares para el curso tenemos todavía 15 días aproximadamente para que tú te prepares en aprender las bases de los programas para que el curso sea todavía más beneficioso para ti ¿sí? hay una consulta aquí que me parece bastante buena Luis dice ¿cuál es el mercado al que te diriges? o sea ¿ese tipo de esculturas uno las puede ofrecer a qué tipo de clientes? ok eso es una muy buena pregunta y lo vamos a ver de pronto Cristo pues las personas que están ahorita que no vieron los videos que usted publicó mostró en la conferencia primera donde se implementan para cortometrajes y para la parte de cine sí claro vamos a ver entonces para qué nos sirve voy a esconder todo esto y vamos a ver entonces cuando tú generas una criatura ¿sí? cuando tú generas un modelo 3D en este vamos a hablar específicamente de criaturas y pueda poner criaturas y personajes ¿no? porque esto aplica para los dos cuando tú generas un concepto o un modelo 3D de criaturas y personajes tú tienes muchos mercados y los vamos a ver una industria es la industria del cine ¿sí? otra es la industria de los videojuegos otra es la industria del BFX en general que se utiliza para publicidad otra es la industria de la ilustración y otra es la industria de los coleccionables por ejemplo esto se refiere a estatuas de criaturas o personajes reconocidos de la cultura pop o incluso también a la industria de los juguetes tú tienes todas estas ramas en las cuales tú puedes incursionar sabiendo generar criaturas en 3D ¿qué es lo que va a cambiar? el modelo como tal no va a cambiar demasiado vas a tener un modelo que tiene que cumplir con las expectativas generales ¿sí? que tenga una calidad que sepas de anatomía que sepas de proporción que sea un modelo de nivel profesional pero para que tú incursiones en cualquiera de estas áreas vas a tener que prepararlo de diferente manera para VFX vas a utilizar algunos programas diferentes como vas a hacer un render basado en calculación de sombras y luces vas a tener que entonces hacer una topología muy bien distribuida para animación y vas a tener que hacer texturas de muy alta resolución ¿no? pero y después también para videojuegos lo único que vas a cambiar es que el modelo tiene que ser más ligero lo vas a optimizar más vas a generar mapas que van a ayudarle al motor de render a calcular más fácilmente los reflejos y las sombras si lo quieres para cine pues es lo mismo que para VFX si lo quieres para ilustración entonces vas a tener que saber de pose vas a tener que saber de iluminación un poquito más si tú lo quieres para coleccionables entonces vas a tener que saber cortarle las extremidades para generar lo que son los encastres para que este modelo se pueda hacer moldes etcétera todo esto tú lo vas a poder aprender si tú sabes lo más importante la forma la anatomía la proporción y cómo modelar en 3D y tú vas a tener todas estas industrias para poder incursionar si es que una te llama más la atención que la otra o incluso puedes trabajar en varias espero eso conteste un poquito la pregunta perfecto bueno aquí dice aparte de las brochas que trae Cibrox utilizas algunas otras brochas adicionales si las brochas que trae Cibrox me sirven completamente para para hacer esto para hacer esto mi etapa conceptual yo utilizo las brochas que trae Cibrox por default no necesito nada más porque son muy buenas para hacer cosas ya más específicas detalles más finos detalles el micro detalle ya utilizo brochas compradas brochas descargadas o brochas creadas por mí y esas brochas algunas de esas brochas las que pueda las vamos a compartir también en el curso ¿no? ¿qué otra cosa? decían por ahí de compartir el el archivo de referencias si lo vamos a compartir a los que se a los que nos vayan a entrar al curso porque lo van a necesitar para seguir lo que es el curso ¿no? Mari era más para VFX y Substance para videojuegos eso es algo que siempre lo dicen ¿no? Substance es para videojuegos Mari es para VFX lo dicen porque Mari porque Substance principalmente tiene muchas herramientas que te facilitan el flujo de trabajo para videojuegos puedes exportar muy rápidamente a diferentes motores de renders ya trae presets lo dicen también porque Mari puedes ver en tiempo real los mapas aplicados el mapa de normales el mapa de reflexión y también lo dicen porque Mari por ejemplo puedes pintar texturas de muy alta resolución y eso se utiliza para cine pero la realidad es que no existe un candado que si una textura viene de Mari no la vayas a poder meter en un videojuego eso es un mito tú vas a poder utilizar cualquiera de los dos programas para cualquier aplicación incluso si es para ilustración tú puedes texturizar con Substance tú puedes utilizar Mari para hacer una textura y no pasarte de resolución y hacerla a lo mejor en 2K pero utilizar las funciones de Mari que son increíbles y usar esa textura para videojuegos siempre y cuando sepas cómo funciona el workflow que es el workflow PBR para videojuegos entonces no importa qué programa utilices los dos los vas a utilizar para ambas industrias de videojuegos y cine y si tú te limitas a pensar que simplemente uno es para videojuegos y otro es para cine tú estás cortándote alternativas para poder generar una calidad mucho más óptima combinando los dos programas si tú combinas programas es lo mejor según lo que dices es mejor ser generalista saber modelar e incursionar en varias áreas a la vez es lo que amaría hacer o es mejor especializarse en un área eso es un tema muy amplio porque por ejemplo tú aquí tú pensarías que eres generalista ¿sí? porque estás en los coleccionables en la ilustración en el cine en el videojuego en la publicidad esto sí es ser generalista en los ámbitos pero no es ser generalista en todo porque aquí tú te estás especializando en criaturas y personajes ¿sí? eso es una especialización si tú fueras completamente un generalista entonces no harías nada más criaturas y personajes harías coches environments que son todo lo que es props lo que es armas lo que es este modelado de superficie dura etcétera eso sí sería ser un generalista pero tú te estás especializando en criaturas y personajes las ventajas de ser un generalista es que tú puedes conseguir trabajo mucho más rápido porque en una empresa grande para que te contraten como especialista tienes que tener un muy buen nivel tu portafolio tiene que ser óptimo tiene que ser de calidad suprema pero si quieres entrar como generalista hay muchas más oportunidades entonces la ventaja de un generalista es que hay muchas más oportunidades de trabajo y no tienes que ser el mejor en todo para entrar si tú sientes que tienes que ya quieres entrar a una empresa en el puesto que sea que no te importa si modelas de repente una caja o de repente una pistola es perfecto tú puedes ser generalista y hay generalistas muy buenos que entran como generalistas y después se van especializando si tu mentalidad es diferente y quieres simplemente ser especialista en algo en criaturas porque eso te apasiona y no quieres ser nada más que eso también vas a poder conseguir trabajos muy buenos que sean especializados en criaturas pero con ello tiene una responsabilidad más grande tienes que tener una calidad muy alta para poder conseguir un trabajo de especialista eso es simplemente la diferencia entre ambas entre ambas maneras de acercarse a ser generalista o especialista ¿sí? entonces última pregunta Gilberto ¿cómo la hacemos? si quiere continuemos tranquilo vale ok cuando haya preguntas pues ahí me dice claro que sí todavía nos queda vamos a intentar hacer el render en KeyShot ¿qué les parece? vale sí porque falta una hora y pues una hora y 15 exacto entonces continuando con esto pues yo lo que haría sería refinar lo más posible y con tiempo todas estas formas que hemos generado recuerden que empezamos a conceptualizar todo este personaje desde un diseño propio ¿no? empiezo a marcar donde irían las uñas y demás y una vez que yo ya tenga todo el concepto definido ¿sí? lo que yo hago es un render dentro de KeyShot nuevamente vamos a responder para los que no estaban antes ¿por qué en KeyShot? porque KeyShot es un programa que soporta un nivel de geometría muy alto quiere decir que no necesitamos hacerle una retopología ahorita porque simplemente es para presentar un concepto o para generar una ilustración una imagen final una imagen fija este modelo no se va a mover no es para producción sino que simplemente es un modelo conceptual ¿sí? incluso en modelos así si yo tengo que ya presentarle al cliente no lo terminaría ya ya este modelo es suficientemente ya está suficientemente avanzado como para que me puedan dar correcciones en cuanto a si estoy yendo por el camino adecuado o no lo que sería un director o lo que sería un cliente ¿no? entonces yo genero lo que es un render de presentación del avance de lo que es este modelo aquí simplemente estoy corrigiendo algunas partes para que no se vea que simplemente tiene ahí como muñones sino que si tiene ahí una especie de extremidades es muy importante recordar que esto es un proceso creativo quiere decir que esto va a funcionar mucho más cuando ustedes lo estén haciendo cuando ustedes estén practicando todo lo que acabamos de ver en este webinar y lo estén haciendo por sí solos con música o en un ambiente más relajado y que lo hagan con calma ¿no? generalmente ahorita estoy trabajando muy rápido para efectos de demostración pero esto sería un proceso mucho más tardado en donde exploraría y experimentaría mucho más de lo que lo estoy haciendo aquí pero bueno entonces aquí ya estaba generando lo que es otra mano ¿no? como que tiene como una mano también en donde deberían ir sus pies y en el otro si tiene un pie ¿no? empezando a generar lo que son este tipo de decisiones en cuanto al diseño vamos a suponer que ya terminamos con la escultura para que no se nos aburran aquí vamos a ir a la etapa del render para que yo renderé con keyshot hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta se necesita una iluminación ¿ok? ustedes tienen que tomar el render como tomar una fotografía ¿ok? y para tomar cualquier fotografía ¿sí? ¿qué se necesita? se necesita principalmente se necesita una cámara ¿sí? necesitamos una cámara para poder tomar una fotografía ¿ok? esta cámara nos la va a dar nuestro software de render ¿sí? nos la va a dar keyshot nos la va a dar abnod nos la va a dar marmoset toolbag etc. ¿ok? después se necesita un objeto un personaje o algo a lo que vamos a fotografiar ¿sí? en este caso vamos a tener un objeto este objeto nos lo va a dar zbrush en este caso ¿sí? que es que acabamos de hacer nuestro concepto ¿sí? que es nuestra cámara aquí está para poder hacer una fotografía también aparte de que necesitamos una cámara y necesitamos un objeto vamos a necesitar una iluminación quiere decir quiere decir que vamos a necesitar luces estos son focos ¿no? vamos a necesitar una iluminación esa iluminación también la vamos a hacer dentro de nuestro programa de render pero también ahorita les voy a enseñar un truco con zbrush pero bueno vamos a necesitar luces ¿ok? y aparte de la iluminación vamos a necesitar vamos a necesitar un espacio en el que vaya a estar el objeto un error muy común de mucha gente que empieza y que quiere hacer renders es que lo ponen flotando en el espacio y eso hace que no se generen sombras que no se generen rebotes de luz y que se vea que no es real entonces aquí se puede generar un ciclorama ¿sí? un ciclorama simplemente es una pantalla o un fondo que se utiliza mucho en la fotografía nosotros también lo podemos hacer en 3D si no tenemos una cueva no tenemos un cuarto modelado que es para presentar nuestro modelo no lo vamos a poner flotando no lo vamos a poner flotando en el espacio sino que lo vamos a poner en una superficie en la cual puedan generar luces y rebotes ¿ok? eso es muy muy importante porque la gente que pone los modelos en el espacio flotando carece de sombras de contacto de sombras de rebote de rebote de luz ¿ok? entonces vamos a generar esto ahorita tenemos ZBrush ¿ok? lo primero que voy a hacer es agrupar las cosas que quiero del mismo material ahorita tengo separado el cuerpo de la cara y quiero que sean el mismo material entonces lo que voy a hacer es unir esas partes ¿sí? entonces yo tengo aquí lo que es mi cuerpo o mi torso superior mi torso y voy a unirlo con la cara ¿sí? voy a unir todo lo que sea de el mismo material ¿sí? entonces ahí está lo que es mi cuerpo ¿correcto? y necesito también las piernas entonces aquí están mis piernas ¿sí? y necesito también esta cosa horrible que le está saliendo del cuerpo ¿ok? y los ojos también los voy a combinar en un solo tul ¿ok? ojos y ahora voy a combinar lo que es el interior de la boca ¿ok? esto con aquí ya estoy combinando los cuernos pero no importa tengo el interior de la boca y aquí más fácil puedo decir que estos cuernos y las orejas los quiero separar ¿sí? simplemente les doy control shift clic las escondo y les digo aquí que separe lo que está escondido entonces ya tengo el interior de la boca ya tengo el cuerpo ¿sí? y tengo lo que son los cuernos y esas orejas ya no juegan entonces las voy a borrar ¿sí? tengo los cuernos y tengo a la a la carga y tengo mi esto al futuro va a ser un tapete en donde esté sentado y ahora voy a generar lo que es las luces ¿ok? en Kishop yo puedo generar luces pero yo lo que hago es generarlas aquí mismo dentro de ZBrush porque yo ya me siento muy cómodo con la interfaz y sé ya tengo un conocimiento de cómo tengo que iluminar algo ¿sí? ya sé ya tengo una aproximación en mi cabeza de cómo se ven las luces y en dónde puedo poner las luces para que me dé un buen resultado esto es un posicionamiento inicial y después puedo jugar con ellas dentro de Kishop lo que voy a hacer es simplemente un plano ¿ok? esto va a actuar para mí como una luz voy a activar el gizmo para que sea más fácil ¿sí? y voy a utilizar una de las flechas del gizmo para ver hacia dónde está apuntando esta luz ¿no? voy a generar una luz que esté completamente desde arriba angulada un poco hacia abajo y hacia enfrente ¿ok? esta va a ser mi luz que va a iluminar a mi objeto desde arriba yo ya sé que esta luz es necesaria ¿sí? voy a duplicar este objeto y voy a generar una luz trasera esta luz me va a iluminar a mi objeto desde atrás y me va a dar un efecto de luz que se llama rim light que es una luz trasera ¿sí? y esto va a generar que mi silueta resalte más ¿sí? esta la voy a hacer un poco más chica voy a volver a duplicar este plano y voy a generarme una luz un poquito más frontal o lo que le conoce como un field light ¿sí? esto va a iluminar mi objeto de forma más directa nunca voy a poner una luz completamente de frente porque eso haría que mi iluminación fuera muy plana ¿sí? y voy a generar una última luz esto es un una composición de tres puntos ¿no? de luz de tres puntos o un ejemplo muy básico de luz iluminación de tres puntos voy a generar una luz más ¿sí? que va a estar iluminando lo que es mi ciclorama o mi fondo ¿sí? que aquí aún no lo tengo pero esto es lo que va a generar el fondo de lo que es mi composición ¿correcto? entonces ya tengo ahí cuatro luces pero las tengo en un mismo objeto si yo exporto estas cuatro luces juntas lo que va a hacer es que no me voy no voy a tener la capacidad de que algunas sean más intensas y algunas menos entonces lo que voy a hacer es voy a agrupar esto automáticamente con polygroups autogrupar autoagrupar ¿sí? genera un grupo para cada una de estas y les voy a decir separar por grupos lo que va a hacer eso es separar cada una de las luces ¿sí? y ahora sí estoy listo para irme a KeyShot hay dos formas de mandar esto a KeyShot la primera forma es este la primera forma es exportándolo directo como un OVJ o un FBX y la segunda forma es mucho más fácil y es mandándola con un plugin que se llama KeyShot Bridge el KeyShot Bridge se refiere a que yo me puedo ir simplemente aquí a mi tab de render y me voy a ir aquí a render externo y le voy a decir que KeyShot automáticamente esto va a ser que al momento de yo hacer un render aquí va a mandar todo esto a KeyShot inmediatamente pero el problema de eso es que este plugin es muy caro generalmente entonces mucha gente pues no cuenta con esto entonces vamos a enseñarles la manera tradicional de hacerla simplemente voy a agarrar y voy a exportar el cuerpo ¿sí? export me voy a ir aquí al escritorio por ahora y le voy a poner aquí Body ¿sí? luego y esto se va a tardar porque es una geometría muy pesada ¿no? esperamos ya lo hice después me voy a ojos ¿sí? Ice luego me voy a boca y exporto todo como OVJ ¿ok? y esto también se va a tardar porque es una geometría pesada y después me voy a los cuernos y después me voy a la cabra ¿ok? y después ya nada más exporto ah bueno este es el tapete le voy a poner aquí base y voy a exportar cada una de mis luces ¿ok? y las voy a nombrar de tal manera que las pueda identificar en KeyShop ¿ok? esta le voy a poner Top ¿sí? mi luz superior esta le voy a poner Back que es mi luz trasera ¿sí? y esta le voy a poner Feel que es mi luz frontal o Front también le podría poner ¿sí? y me voy a poner también mi luz de mi luz trasera ¿no? de fondo este lo voy a poner Background ¿sí? y ahora voy a generar lo que es el espacio donde va a estar este modelo ¿no? vamos a hacer el ciclorama esto lo puedo generar en Maya muy fácilmente o en Cipro también simplemente puedo agregar un cubo ¿sí? 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 voy a escalar este cubo ahorita le voy a apretar el botón de solo para ver simplemente este cubo y lo que voy a hacer es voy a seleccionar voy a agrupar cada una de las caras en diferente grupo ¿sí? cada una de ellas con Control W hacemos un grupo nuevo de lo que está visible ahí tengo todas las caras agrupadas y voy a eliminar la cara superior la cara inferior la voy a mantener y también la cara frontal ¿sí? de esa manera tengo lo que es una especie de cuarto ¿sí? en donde está mi personaje si yo lo dejo así pues lo que va a pasar es que es un espacio muy reducido entonces yo lo voy a ampliar un poco para que tenga más opción de que la luz se disperse en todo este cuarto ¿sí? ahí está y lo voy a hacer más alto el cuarto para que también no haya problema de que no de que se vea a través del cuarto ¿ok? ya que tengo este cuarto lo voy a dividir para que se suavicen las orillas como pueden ver ahí ¿sí? y ya que lo tengo subdividido lo voy a exportar y lo voy a poner aquí ciclo listo ya tengo todo listo para ir a Keyshot ahora si yo me voy aquí a Keyshot nuevamente hablamos de las versiones de los programas no importa mucho en qué programa estés o en qué versión estés casi siempre los programas se mantienen iguales ¿sí? entonces aquí yo esta es mi interfaz básica de Keyshot ¿no? también lo vamos a ver en el curso un poquito más a fondo yo me puedo ir aquí abajo a donde dice import y voy a seleccionar lo que son lo que son cada uno de mis objetos ¿ok? entonces me voy a ir aquí a lo que es el cuerpo primero y aquí me da una serie de opciones entonces yo le puedo decir aquí que sea por default que sea la posición del origen nativo quiere decir que mantenga la posición de ZBrush es muy importante y todo lo demás está bien ¿ok? le das a importar y se va a tardar al ser este objeto un objeto muy pesado pero de todos modos lo va a hacer ¿sí? y ahí está ahí está nuestro modelo ya dentro de KeyShot y como vimos antes al ser un modelo muy pesado uno pensaría que no lo podría cargar KeyShot pero KeyShot sí entonces nos vamos al siguiente objeto nos vamos al a la base y le decimos que agregue esto a la escena ¿sí? y ahí está la base aquí esto pasa porque no detectó ninguna textura pero no hay ningún problema y así voy a hacer para cada uno de los objetos como el fondo ¿sí? y así voy a ir importando cada uno de los objetos ¿ok? y aquí tenemos los ojos add to scene la 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 y aquí ya me empieza a dar un poquito de problema esto es porque no está identificando los materiales de ZBrush ¿ok? pero no hay ningún problema pueden ver que de todos modos se está cargando la geometría ¿ok? no importa que le saca ese error no necesitamos que traiga los materiales porque nosotros vamos a crear materiales nuevos esta es la forma tradicional de hacerlo ahora vamos a ver la forma más rápida si ustedes voy a cerrar eso si ustedes ya tienen el KeyShot Bridge instalado ustedes se pueden ir aquí a render habilitar el render externo que es KeyShot y darle render lo que va a hacer es que va a abrir automáticamente KeyShot ¿sí? y si le damos un momento ¿qué pasó? ¿no lo hizo? no al parecer no le gustó esta vez algo pasó raro vamos a darle otra oportunidad ah lo está exportando todavía está trabajando me precipité como está mandando todos los modelos de un solo paso pues se tarda un poquito más pero lo va a hacer eventualmente si le damos tiempo o si no también se está alentando un poquito más la computadora porque está transmitiendo de manera directa pero si no lo hace ahorita pues lo hacemos de manera manual como ya lo estábamos haciendo ¿hasta aquí alguna pregunta Gilberto? no todo va aquí muy bien aquí muy atentos buenísimo porque si hay preguntas en lo que está cargando después de un tiempo nada si está tardando entonces yo creo que sí lo voy a cancelar y lo vamos a hacer a mano no hay ningún problema voy a ir a donde guarde todos mis archivos y para que ya no me dé ese problema voy a borrarle lo que es el material el archivo .mtl ¿sí? para tener puros OVJs una consulta aquí me pregunta si aquí se usa software legal Giancarlo dice Giancarlo que por qué dice perdón Miguel que por qué el 3D Code no está en el curso dice Miguel el 3D Code no está en el curso porque realmente lo que puede ser 3D Code lo vamos a hacer nosotros con Cibras con el probón que es el retropologizado y lo que es la escultura y también el 3D Code puede texturizar pero nosotros vamos a texturizar con Mari y con Substance entonces no hay no va a haber este ninguna razón para utilizar 3D Code pero si tú quieres pero si tú quieres esculpir con 3D Code y seguir el curso también lo vas a poder hacer porque como dijimos el curso realmente es de cómo esculpir cómo generar modelos perfecto aquí hay otra consulta dice si en el curso se va a esturizar también será el proceso de backing sí, exacto en el curso también se va a hacer el proceso de backing el proceso de backing lo que lo que hace es pasar lo que son el detalle fino de la escultura de alta resolución a la escultura optimizada de baja resolución el backing lo vamos a hacer con Substance Painter y también lo vamos a hacer con Magmorset Toolbar perfecto aquí simplemente estoy importando todo cualquier pregunta seguimos respondiendo por supuesto aquí voy a comenzar a leer dice Giancarlo muy distinto en tiempos y en precios cada industria algo más está más saturado que otro dice Giancarlo pues sí son distintos los costos que se manejan sí son distintos pero en cuanto a saturado o no todas tienen mucha demanda ahorita ahorita se ha generado mucha demanda para todas estas industrias y es por eso que pues hay tanto tantas escuelas abriéndose por eso tantos artistas aspirantes para hacer esto porque hay mucha demanda y ahorita es un muy buen momento para incursionar en todas estas áreas y ahorita la industria de los videojuegos es una industria enorme la industria del cine cada día crece más también la de los coleccionables están saliendo coleccionables de distintas marcas muy buenas por todos lados entonces ahorita es la oportunidad para que ustedes aprendan y para que puedan incursionar en cualquiera de las industrias porque en realidad hay mucho trabajo si tienes un buen nivel y un buen portafolio a veces nos cuestionamos que trabajo en esto no hay pero deberíamos hacernos como la pregunta tengo el nivel para que sea muy atractivo para las compañías eso es importante el curso comprendiendo aquí lo que dice Antonio el curso es completamente en vivo Antonio se van a poner áreas es en vivo van a tener acceso a todo el contenido un año y dura un mes y medio un mes y medio exactamente entonces aquí hay una pregunta que pena voy a hacerle aquí como la última de Agustín si 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 como se llama el oficio de trabajar en esto somos diseñadores 3D modeladores 3D artistas 3D preguntan pero como nos identificamos pues mira la verdad es que ahora si tú haces diferentes cosas pues básicamente eres un artista digital y eres un artista digital con especialización en modelado con especialización en render con especialización en criaturas para conexionarlas eso puede variar y realmente es lo que tú quieras hacer realmente es a lo que tú te especialices entonces aquí ya cargamos todo dentro de KeyShot ya están todos aquí tenemos Back Base ok todo tenemos esta tab inicial que es la escena tenemos la de material y tenemos la de el environment environment quiere decir todo el ambiente que tenemos toda nuestra escena ahorita está siendo iluminada por un archivo que es un HDRI voy a mantener esta iluminación ustedes pueden cargar aquí cualquier otro HDRI que son esféricos que contienen información de luz estos esféricos van a hacer que inmediatamente ustedes tengan un muy buen resultado pero en este momento no los voy a utilizar porque vamos a iluminar nosotros nuestra propia escena ok aquí podemos ver que podemos cargar cualquier HDRI si así ustedes lo quisieran pero como les digo vamos a generar nosotros nuestra propia iluminación primero que nada voy a irme aquí al material a los materiales y yo puedo buscar aquí cualquier material puedo ponerle cualquier material a lo que es mi criatura un material blanco un material de de vidrio incluso sí o cualquier material pero para esto me gusta hacer un material gris y utilizar el hard rough plastic gray ¿sí? que es esto simplemente porque tiene una buena reflexión y me permite modificarle el color ¿sí? material aquí le doble clic al material y le puedo modificar el color ¿ok? y me permite modificar parámetros muy básicos como es el roughness que tan dura es la superficie y cuánto va a refractar la luz entonces voy a aplicarle este mismo material a todo entonces ya que se lo apliqué a lo que es el cuerpo le puedo aplicar los cuernos y me va a hacer una pregunta muy importante ¿quieres que estos materiales estén enlazados entre sí? y le digo que no si le digo que sí cada vez que yo cambie el color del material se le va a cambiar a los dos entonces quiero que sean independientes entonces le digo que no y así mismo se lo cargo al interior de la boca se lo cargo a la cabra y se lo cargo a la base ¿sí? también se lo cargo al fondo y ahí tengo todos mis materiales me faltan los ojos ¿correcto? y ahora lo único que queda con el material azul son las luces ¿ok? ahora voy a empezar a generar lo que es la iluminación voy a empezar con mi luz superior que es esta de aquí arriba yo me puedo ir aquí al apartado de materiales y seleccionar la luz light y aquí puedo seleccionar alguna de estas luces si yo la arrastro a lo que es cualquiera de estas superficies vemos que todo se quema es muy fuerte esa luz ¿sí? quiere decir que esa luz es muy intensa yo puedo probar con alguna otra luz también ¿sí? y ahí incluso ya ni me va a dejar vamos a poner otra luz ¿sí? y nosotros vamos a poder controlar la intensidad de esta luz ¿ok? podemos ver que cada vez que yo aplico una luz aquí tenemos un valor bloqueado que es el de la intensidad de la luz yo puedo buscar alguna que no tenga ese valor bloqueado que aquí ya no recuerdo cuál era pero vamos a tener una que tiene el valor desbloqueado y si no bueno se lo desbloqueamos pero ya que no encontramos ninguna aquí está esta primera tiene el valor desbloqueado y yo puedo cambiar si está utilizando un método de lumen o un método de watts ¿sí? y está en 1200 que es muy fuerte quiere decir que toda nuestra escena está completamente quemada o sobreexpuesta entonces yo lo voy a bajar a 200 le doy enter e incluso a más le voy a bajar a 20 y aquí ya podemos ver que empezamos a ver lo que hay en nuestra escena entonces watt a lo mejor es muy muy intenso entonces lo voy a cambiar a lumen para que nos deje ver un poquito más lo que tenemos en el set lo voy a poner aquí un 4 y ahí ya podemos ver que está iluminando lo que es esa luz ¿sí? si yo me voy aquí a environment y le apago completamente lo que es la luz que teníamos iluminando como el ciclorama ya simplemente estamos viendo lo que es la iluminación a partir de esa luz que pusimos y vean que se empieza a ver interesante voy a volver a seleccionar esa luz y voy a bajarle un poquito más a la intensidad ¿ok? entonces ya vemos que ya tenemos una luz superior ¿ok? voy a seleccionar el fondo y le voy a poner un color más oscuro para que no nos distraiga tanto y también le voy a decir que tenga más roughness es decir que no refleje tanto la luz ¿ok? para que sea aún más neutro ahora voy a asignarle una luz nuevamente pero ahora a mi luz trasera ¿ok? simplemente la arrastro y nuevamente se va a volver a quemar y me va a preguntar si quiero enlazar las dos luces y le digo que no quiero controlar cada una independientemente y ahí nuevamente todo sobreexpuesto pero aquí yo le puedo bajar ¿ok? le voy a bajar a tres por ejemplo simplemente para que y aquí vemos cómo está iluminando el contorno esta luz me está el problema es que está siendo visible simplemente le voy a apagar aquí donde dice visible a cámara y ya es invisible ante la cámara pero si está generando la luz de contorno que yo quiero que se ve bastante interesante y voy a repetir el proceso para mi luz de field le digo que no las enlace y le digo que baje esto con tres y aquí yo controlo cuánto quiero que ilumine esa luz y también le digo que no sea visible a la cámara y podemos ver que de esta manera generamos una iluminación más interesante que la que nos estaba dando por default en HDR ok ahora puedo jugar con los materiales a este tapete le puedo dar un color mucho más oscuro y le puedo decir que tenga más roughness nuevamente y a los cuernos también les voy a poner un color más oscuro correcto le voy a subir también un poquito a cuánto refleja y también a la boca la vamos a poner más oscuro y ahora falta la cabra perfecto entonces así de rápido podemos generar una iluminación en keyshot con la cual podemos presentar nuestro modelo y se va a ver mucho más interesante de lo que teníamos originalmente en esto es una iluminación muy básica quiere decir que es con lo que empiezas yo puedo ahora empezar a mover las luces seleccionando mi escena y seleccionando una de las luces que tengo por ejemplo la luz trasera que tenemos aquí back le digo que quiero modificar su posición aquí con move tool y puedo empezar a modificar esta luz incluso la puedo escalar y hacerla más grande ¿sí? entonces nosotros generamos lo que era la posición inicial en ZBrush porque era rápido y aquí en keyshot ya nada más ajustamos lo que es la luz ¿sí? listo entonces si nosotros ya estuviéramos listos para exportar este render lo que haríamos es irnos a la cámara y podemos jugar con la perspectiva de la cámara ¿sí? para que cambiar el tipo de lente que tendríamos e incluso podríamos poner el desenfoque pero para este render no necesitamos hacer tanto desenfoque porque es un render de presentación de la escultura todavía no es tanto como una ilustración porque no está terminada yo me puedo ir acá abajo a la parte de render ¿sí? y aquí yo le puedo decir que lo exporté en el escritorio por ahora y podemos seleccionar la resolución podemos hacer una resolución de 1920x1080 que es la estándar o algunas todavía más altas si esto fuera para impresión o si fuera para verse en un monitor 4K o en el cine o lo que sea ahorita por efectos de tiempo vamos a generar una resolución estándar de HD y también le vamos a decir que nos haga el pase de payaso el pase de payaso es un pase en donde separa cada material en colores planos para que nosotros podamos generar una selección rápida dentro de nuestro programa de compuestos en este caso va a ser Photoshop una vez que esto está listo le damos un nombre y le damos render ¿ok? y lo que va a hacer esto es comenzar con el render de esta imagen ¿sí? ahorita es buen momento para preguntas nuevamente Hilberto si tenemos por ahí preguntas podemos hacerlas ¿ahí todavía me escuchan todos? bueno bueno y se escucha gracias entonces esto va a tomar como unos 5 minutitos en render que dice está quedando muy chimba con esa iluminación tan sencilla buenísimo dice brutal buenísimo dice en algún momento te has encontrado con obstáculo como obstáculo la versión del software que usas sé que hay que intentar mantenerse actualizado pero por ejemplo mi compu no es muy potente y no puedo actualizar mucho los programas y uso versiones anteriores en freelance no tengo problemas porque toca resolver pero no sé no sé cómo será con empresas o clientes más grandes mira no tienes que tener el software más reciente eso es un eso está claro el software más reciente simplemente te va a dejar usar las herramientas o actualizaciones que le hayan metido más nuevas pero por ejemplo si tienes el ZBrush 2018 no importa vas a poder generar una calidad increíble de igual forma con Maya solamente son cosas muy específicas que varían en los softwares es bueno tener el software más reciente pero pues también es caro y mucha gente pues obviamente no siempre puedes tener el software más reciente y si ya vas a entrar a una empresa lo más probable es que esa empresa te proporcione el software entonces no te preocupes por eso siempre y cuando sepa resolver como tú lo dices vas a estar vas a estar bien ¿no? más preguntas tengo el Keyshot 6.64 y tiene funciones luz similares lo que no sabía era cómo ordenar las luces te quedó muy bueno sí, buenísimo sí entonces en este método de luces no este no es necesaria la versión de Keyshot más nueva porque generamos las luces en ZBrush y simplemente le aplicamos un material de luz que lo tiene Keyshot desde que empezó prácticamente cuando pasamos el modelo con Bridge y lo pasa con texturas es el mismo método sí pasa automáticamente las texturas e incluso el Polypaint que tengas en ZBrush cuando lo pasas con Bridge ¿qué tarjeta de video recomiendas para correr Mari? pues Mari con cualquier tarjeta de video que tenga 4 GB o de preferencia 8 yo estoy utilizando una de 8 lo corre muy bien pero de 4 debería aguantar se necesita 32 de RAM 32 de RAM es muy bueno si tienen 32 de RAM está perfecto pero si tienen 8 o 16 también van a estar muy bien incluso 4 van a poder esculpir y van a tener nada más que esperar un poquito más en lo que exporta pero ustedes van a tener más tiempo entonces no importa yo estoy utilizando 64 de RAM pero es simplemente eso lo único que haces es acelerar los tiempos ¿no? ¿en qué programas haces UV? yo hago UV en Maya y hago UV en ZBrush y en UV Layout pero para el curso vamos a utilizar ZBrush con Maya me parece costoso la licencia de Keyshot es muy costosa ¿se puede renderizar en Mantra un Corona? claro que sí esto que acabamos de hacer lo hace cualquier programa poner luces poner materiales ajustar los valores y sacar un render lo vamos a poder hacer con Arnold Keyshot Toolbag etcétera en el curso lo vamos a aprender a hacer con diferentes softwares para que sea el que ustedes tengan lo hagan con ese software ¿no? para pasar este personaje a videojuegos se tiene que reesculpir o lo modificas para la pose lo modificas lo extiendes y para hacer ese proceso sí vas a tener que reesculpir algunas cosas ¿alguna recomendación para empezar a buscar los clientes en el exterior? la mejor de todas es publicar tu trabajo en ArtStation CG Society T-Bush Central Instagram Facebook pagar a lo mejor si ya crees que estás en un buen nivel pagar una promoción que tu trabajo esté allá afuera y te van a empezar a contactar si tú haces esas cosas increíbles los clientes van a venir solos ¿sí? ¿por qué usas materiales mates sin tanto reflejo? simplemente porque estoy enseñando aquí la escultura ¿sí? y por eso los hago grises cuando nosotros ya tengamos texturas cuando ya tengamos piel cuando ya tengamos detalles de superficie entonces ya vamos a poder modificar más los materiales ¿no? el personaje del curso servirá para videojuegos solo es concept lo pregunto porque me interesa hacer buena retopología como ya mostramos aquí vamos a seguir el flujo de trabajo completo es decir es para producción en el curso vamos a generar un modelo para producción y si vamos a ver retopología vamos a ver UVs vamos a ver poses organización y vamos a ver cómo exportarlo para videojuegos y para VFX VFX y PBR que es para videojuegos ¿ok? entonces ya terminó mi 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 render lo que voy a hacer es irme aquí a KeyShot lo voy a cerrar ¿sí? no voy a guardar esto y aquí en en Photoshop voy a cargar lo que es mi render ¿sí? ahí está y ahora voy a cargar en otra pestaña lo que es mi pase de payaso esto me va a hacer permitir hacer selecciones rápidas voy a duplicar este layer y lo voy a pasar a donde tengo mi otro render ¿sí? ya vamos a terminar ahora esto yo puedo empezar ya a corregir ¿sí? le puedo corregir la iluminación el contraste y también individualmente puedo seleccionar mi pase de payaso para seleccionar ciertas áreas y aquí generar una nueva layer en Multiply por ejemplo y puedo empezar a generar sombras extras solamente en la lengua ¿sí? y en las puntas de los colmillos que salen incluso en las encías para diferenciarlas de los dientes ¿ok? y ya simplemente lo que hago es bajarle la opacidad para que esto se vea un poquito más más real ¿no? ahora selecciono los cuernos y genero ese mismo proceso para generar un degradado en los cuernos y sean más oscuros de su base y todas estas ya son modificaciones pues para resaltar un poquito más lo que es el diseño del modelo ¿sí? no son no son tan tan específicas simplemente lo que hago es generar más sombra donde lo requiere y empiezo a resaltar lo que quiero resaltar como este ojo central como los ojos entonces oscurezco un poco más los párpados para que se resalten los tres ojos que tiene la mirada ¿sí? y lo mismo hago con la cámara ¿sí? y así con esta mascarilla yo voy seleccionando lo que quiero modificar y ya lo puedo modificar sin pasarme a objetos que no quiero pintar ¿sí? nuevamente selecciono la mascarilla y voy pintando las cosas que deseo resaltar y oscurecer ¿ok? esto genera una especie de de contraste más interesante entonces ahora lo que yo puedo hacer también es buscar alguna textura como un ejemplo podría ser de piel de piel podrida o algo así ¿sí? digamos que me gusta esta textura ¿no? simplemente la puedo agarrar aquí me la puedo traer a photoshop ¿sí? y esta es como una textura de venas lo que voy a hacer es quitarle el color porque estamos trabajando ahorita en una escala de grises y la voy a poner por ejemplo en en el brazo ¿sí? o en la mano mejor voy a darle aquí que el modo de mezcla lo utilice como un soft light o también podemos utilizar overlay pero soft light me gusta más ¿sí? y lo podemos poner en el brazo mejor para que sea más noto ¿sí? ahora yo puedo decirle que con la máscara que solamente lo quiero aquí entonces invierto esa selección y borro todo lo que está afuera en cuanto a la imagen que acabamos de traer ¿sí? y le borro las orillas para suavizarlo e integrarlo y ahora yo puedo darle corregirle aquí la exposición y la luz aquí con Exposure y así yo empiezo a generar detalles que no tenía ni en la escultura ni en el Polypaint y me van a permitir detallar un poquito más lo que es mi imagen ¿sí? y ya después puedo duplicar estas mismas cosas que acabo de hacer para aplicarle esta textura al resto de mi modelo ¿sí? y así como esto podemos poner cicatrices podemos poner lo que sea ¿no? si podemos poner aquí una herida como esta ¿sí? la puedo traer aquí hago lo mismo como no tenemos color lo paso a escala de grises le digo que sea un soft light y la vamos a poner por ejemplo en la mano lo que va a hacer esto es darle un nivel de realismo mayor a lo que es nuestra nuestra escultura ¿no? y en caso de que nos guste algo de aquí lo que vamos a poder hacer es esculpirlo directamente tal cual lo estamos haciendo con 2D ¿sí? vamos a borrar las orillas para integrarlo bien y también podemos cambiar lo que es el expulsor para generar la integración final y esta misma la podemos duplicar y la podemos utilizar en otras áreas del modelo ¿sí? ahí lo tienen perfecto una vez que generamos todo esto estamos listos para pasar a integrar todo en conjunto voy a duplicar todo y voy a combinar todo ¿sí? le voy a dar aquí combinar y lo primero que voy a hacer es hacerle una corrección en general voy a corregir todo para que se vea bien y voy a duplicar nuevamente esta imagen y la voy a hacer oscura para después borrar lo del centro y generar una especie de viñeta alrededor ¿no? esto va a enfatizar aún más lo que es mi personal voy a combinar estos dos y lo voy a quitar lo voy a desaturar un poco listo ahí empieza a tener una mejor forma ahora lo que voy a hacer esto se llama lo que es unos filtros especiales para photoshop se llama colección nyx que también lo pueden encontrar si no lo tienen lo pueden hacer a mano pero les recomiendo si están sus posibilidades adquirirla la pueden comprar se llama nyx collection y trae varios filtros que yo utilizo rápidamente para darle incluso otro aspecto a lo que es mi rector entonces yo me voy aquí y puedo empezar a seleccionar filtros tenemos varios el que me gusta es este de cross processing le puedo cambiar la intensidad de la fuerza también puedo seleccionar que color quiero puedo agregar un nuevo filtro si que es dark contrast o este que también ilumina el centro que es como que es parecido a lo que hicimos pero con este filtro y así tenemos muchas otras opciones más aquí si tenemos preguntas gilberto también puedes dictarnos perfecto me escuchan cierto si me escuchan si perfecto perfecto nada es una buena opción para darle un poco así como de realce al portafolio Christopher me parece buenísimo esa parte parece buenísimo esa parte Christopher me hacen aquí de pronto una persona que acabó de llegar me consulta digamos del curso se tiene que saber lo básico de todo o solo lo básico de ZBrush pues yo les recomendaría lo básico de los programas que mencionamos como Substance Maya y ZBrush pero lo que más recomendaría sería básico de ZBrush y básico de 3D que sepas lo que es un archivo en 3D lo que son polígonos cualquier cosa básica de 3D es lo que va a servir perfecto lo que yo recomendaría perfecto vale esa imagen pues porfa se la puede como regalar a Andrés mañana hoy si es posible para que cuando suban el video la dejemos con ese porque realmente quedó bastante bueno bueno muchachos si esta es la oportunidad de pronto de activar el audio para que Christopher les les responda en vivo entonces permítanme en un segundo voy a bajar permítanme un segundo voy a ir acá un segundito voy a bajar todas las manos y por favor levante la mano la persona que desee que le habilite el audio para que le haga la pregunta en vivo al artista levante la mano bueno levanta la mano Maximiliano y voy a permitir hablar Maximiliano listo Maximiliano active el audio y nos puede hacer la pregunta bueno si a ver se escucha perfecto Maximiliano bueno primero que nada gracias Christopher gracias Libel por la charla muy interesante yo quería saber si tenés abierto CBRASH todavía o si podés compartir el modelo con las luces acomodadas eso fue muy útil si claro no lo tengo abierto pero lo abrimos nuevamente bueno si bueno mientras tanto saber si tenés distintos métodos de luces o hay alguna digamos alguna forma de iluminar cada modelo vos mencionaste que esas tres son las básicas no sé si hay otro tipo de luces que vos uses sí claro las luces que utilizamos aquí fue una una luz básica de tres puntos que consiste en tres luces en una superior una frontal y una trasera este es un método muy común de iluminar un objeto pero este pero existen más métodos existen luces un poquito más dramáticas luces un poquito más saturadas luces de colores y eso va a depender también de tu objeto si tu objeto es un es una criatura que quieres tú que sea un poquito más aterrorizante un poquito más de terror tú podrías generar otro método de iluminación que es una luz desde abajo para que exagere lo que son todas las todas las expresiones y todos los volúmenes de la cara y eso es otro método de luz pero si hay muchos métodos de luz y esos métodos de luz los puedes aprender en cualquier este bueno en el curso que vamos a ver pero también en cualquier libro de fotografía los fotógrafos tienen muchos métodos de iluminación y esos mismos se utilizan en tres este es el set de luces que generamos era una frontal una superior una trasera una frontal y la luz que iluminaba el fondo perfecto muchísimas gracias el ciclorama también es muy importante si esa no la tenía es muy buena bueno muchas gracias Christopher nada que gracias a ti Max perfecto nada acaba de bajar las manos quien desee tomar la voz me dice levanta la mano de nuevo perfecto Giovanni listo Giovanni puede habilitar el audio escuchan si un poquito bajito Giovanni ok 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 bueno primero gracias por la charla buenísima la verdad gran trabajo el que hace Christopher y pues gracias a Livel por permitir estos espacios tengo dos preguntas una para Christopher y otra para Livel la primera pregunta es cuando tú exportas los modelos de ZBrush digamos que fuera para un videojuego tú exportas las partes del modelo por separado todas para luego hacerle una retopología a cada una o en general exportas todo como uno de J y haces una retopología a todo en general si cuando se trata de retopología si voy exportando una por una para poder tener espacio de trabajo por ejemplo si yo quisiera hacerle la retopología a la cabra de este modelo pues me estorbarían las manos y me estorbaría el resto del cuerpo para hacer la retopología entonces exportaría la cabra a ese mismo le hago la retopología y ya lo regreso a mi escena original donde tengo todo junto y eso lo haría con cada una de las piezas y ya para exportarlo al final del modelo se exporta todo en diferentes subtools pero en un mismo archivo que podría ser un FBX o un Alembic si va desde Maya esa sería la respuesta ok vale muchas gracias y la pregunta para Libel es bueno yo soy de Colombia y no sé digamos si habría posibilidades de extender un poquito unos días más la promoción que va hasta el martes por lo que pues como el dólar está muy caro pues incrementa un poco más el costo entonces no sé si pudiese abrir esa posibilidad hagamos algo hagamos algo Giovanni lo importante es que lo apartas y sea con 50 mil pesos colombianos ¿sí? ok o sea porque sí obviamente entendemos y una de las razones por las cuales dejamos esto tan barato es por lo mismo sabemos que el dólar no nos está ayudando mucho pero nada entonces hagamos lo siguiente si tiene el perfil de Andrés no sé en el grupo de nivel permítame un segundo le mando el perfil de Andrés en este momento agréguelo y aparte lo si sea con 50 mil pesos pero lo importante es que lo aparte ¿sí? pues para así para como respetar a las personas que están haciendo el esfuerzo ¿sí? permítame un segundo aquí le envié el perfil de Andrés sí la idea es poderles ayudar y nada entonces ahí habla con él él le puede dar los métodos de pago para Colombia si quiere usar la tarjeta de crédito débito consignación efectivo lo que sea él le da toda la información y para que lo pueda apartar así sea con 50 mil ¿vale? con 50 mil si podría me imagino sí, sí claro, claro ah, listo listo, vale muchas gracias por todo hasta luego a ustedes gracias gracias perfecto ¿quién desea más preguntas? ah, bueno aquí hay una pregunta es es primordial e indispensable hacer la habitación o sala sí, claro es muy importante porque esa sala nos va a permitir generar lo que son los rebotes de luz y que se vea más integrado si lo haces simplemente en el espacio lo que vas a tener es que no vas a tener mucho lo que son los cálculos de luz que genera el render para que ilumine tu modelo muy bien entonces sí te lo recomiendo mucho mínimo algo que esté haciendo contacto en el piso pero si puedes hacer esta habitación es muy sencilla ya si quisiera hacer algo más complejo pues si harías paredes harías lo que son ya que tenga textura el fondo y todo pero una habitación un ciclorama muy simple puede funcionar muy bien como este que estamos viendo perfecto voy aquí a habilitar el audio a Cristian Mora permitir hablar listo Cristian lo escuchamos ah pero veo que espera un segundo permitir hablar listo Cristian voy a tear el audio ¿me escuchan? perfecto Cristian ¿qué tal? un saludo a todos espero que se encuentren bien gracias una pregunta rápida es ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un sketch así en c-brush con ese nivel detallado habitualmente? con este nivel de detalle que estás viendo aquí yo diría que aproximadamente unas 6 horas yendo lento explorando si ya voy un poquito más rápido lo podría bajar a 5 horas y una cabeza simplemente como la que vimos en el trailer de este webinar esa en 3 horas más o menos ¿tomando en cuenta ya la investigación de referencias o ya con las referencias? sí tomando en cuenta realmente lo de las referencias pues no ya es muy rápido para mí porque ya tengo muchas guardadas ya tengo mi librería ok perfecto muchas gracias no a ti muchas gracias perfecto muchachos perfecto bueno quien desee la palabra por favor levanta sencillamente la mano listo era una pregunta dice acá en el campo del trabajo ¿te desempeñas cine, videojuegos o trabajas como freelance? sí yo tengo ahorita dos fuentes de trabajo digamos yo trabajo en un estudio en México que se llama Detachment East Dead East ahí hacemos animación y hacemos efectos especiales para cine y publicidad y aparte yo ofrezco mis servicios también como freelance y ahí trabajo para videojuegos e ilustración y también para modelos para cine también entonces estoy en todas esas áreas a la vez tanto freelance como empleado fijo esa sería la respuesta otra más Gilberto o ya estamos bueno bueno todavía me escuchan sí perfecto fuerte y claro listo vale hay vacaciones aquí dice ¿hay algún truco para conservar las escalas entre maya y cibros al exportar e importar las uvets? ¿hay un truco para conservar las escalas entre maya y cibros? ok lo que yo haría es eso de las escalas yo lo veo en la parte de optimización una vez que yo termino la etapa de escultura y ya estoy listo para generar la retopología y los uvets antes de eso yo paso mi modelo a maya ahí lo mido con una escala real de cuánto mediría esto en el mundo real con las unidades de maya lo escalo y una vez que ya lo tengo escalado lo regreso a cibros y ya sobre ese trabajo mi retopología y mis uvets para que ya sepa que va a tener la escala correcta y que no va a cambiar nada y no va a tener problemas cuando yo renderé en maya o en houdini o en cualquier otro programa eso es lo que yo hago para la optimización de la escala perfecto aquí dice Agustín que tendría dos preguntas para el nivelista la habría webinar sobre otros webinars por venir si hacen revisor de portafolio la revisión de portafolio se hizo en el pasado en la en el primero con Cristófer que fue el primero de marzo si el webinar de portafolio es un poco demorado porque siempre son muchos artistas los que se postulan si entonces vale esperamos más adelante poderlos hacer es posible posar dice Oscar es posible posar en un personaje después de haberlo dado micro detalle gracias si para producción de hecho lo que se hace la pose es hasta el último para cuando es escultura conceptual como esta para ilustración o para presentar un concepto o un diseño se hace la pose inicial y luego se hace el micro detalle pero cuando estás haciendo una escultura para producción generalmente siempre se hace primero toda la escultura todo el proceso de modelado y hasta el final hacemos la pose para hacer la pose lo hacemos con Transpose Master en Sea Brush y eso ya no importa que tú tengas micro detalle siempre y cuando tengas niveles de subdivisión y de esa manera tu micro detalle desaparece cuando estás haciendo la pose y simplemente trabajas con una malla de baja resolución para la pose y cuando terminas tu pose ya regresas a la malla de alta resolución perfecto super gracias aquí hay una pregunta de Juan ¿qué tanto tiempo lleva insertarse en el mercado como modelador o tener un nivel suficiente para ser contratado? eso depende mucho de ti o sea hay gente o artistas aspirantes a artistas que yo veo que empiezan y empiezan muy entusiasmados le dedican mucho tiempo cursos práctica y en un año o un año y medio ya están trabajando o hay incluso otros que menos yo por ejemplo a mí me tardó dos años y medio mínimo porque pues en ese momento yo estaba aprendiendo por mi cuenta y estaba experimentando y fue algo tardado para mí pero hay hay gente que se tarda mucho más hay gente que se tarda mucho menos y eso depende ya cuánto tiempo tú le dediques a eso a lo que quieres a conseguir ese trabajo a tu portafolio eso es lo que te va a tardar perfecto Christopher muchísimas gracias no Christopher yo creo que ya terminamos ya terminamos buenísimo ya fue bastante bueno me encantó esos detalles las cortadas y las venas se hacen de una manera muy sutil pero le dan un enriquecimiento impresionante al personaje buenísimo buenísimo entonces ya aquí termina lo que es esta etapa y esta etapa pues es ya dura lo que tú quieras tú puedes empezar a ponerle más texturas ponerle más venas a pintar sobre esto y si quisieras incluso hay muchos métodos de empezar a colorear esto a ponerle color a partir de esta base gris que ya tenemos que a lo mejor lo vemos también en el curso entonces aquí yo ya terminaría lo que haría es ya guardar esto como una imagen de alta resolución JPG y con eso terminaría nuestra etapa de escultura conceptual eso sería como que todo por lo que pasamos aquí dice aquí dice Giovanni regalar el render para fondo de pantalla no es ese que vende Giovanni lo siento no mentira no yo creo que lo pueden bajar del portafolio Christopher que él me imagino que mañana lo va a subir y ya después que lo suba ahí ya lo descargan eso ahí lo bajan y lo usan muchas gracias perfecto nada muchachos esperamos que hayan aprovechado este espacio intentaremos seguir pues que trayendo buenos artistas al nivel recuerde estar pendiente a las redes y demás y ahí estaremos en contacto claro que sí claro que sí lo esperamos en el curso aprovechen esos descuentos realmente que valen la pena que valen la pena para las personas que apenas están llegando y les comparto la url del curso y les voy a compartir la url de Andrés con él pueden cuadrar cosas de financiación y demás pero de igual forma está muy barato pero de igual forma ahí les va a ayudar en lo que más pueda bueno muchachos tengan una excelente noche Christopher muchísimas gracias ah no esperamos un momentico Christopher que le ponga ahí como la el toque final ándale nada más esto ya para terminar le ponemos aquí una especie de sí esa escultura está muy siniestra ¿verdad? sí sí pobre pobre venado aquí ya podemos empezar vale muchachos muy amables por acompañarnos hasta el final así que bueno tres horitas es siempre un tiempito importante pero pero bueno lo importante es que nos quedamos aquí hasta el final para poderlo aprovechar sí claro es lo bueno ya después este conocimiento pues les va a servir bastante ¿no? claro hasta aquí lo dejamos eso buenísimo sí de hecho de hecho esto lo hicimos en un momentico con Christopher imagínense lo que van a aprender en un mes y medio va a ser una locura listo listo Chris entonces ahí le dejo unas palabras para que se despida con calma sí bueno pues gracias a todos por atender nuevamente a este llamado que hacemos los que puedan los que les interese hagan les recomiendo que hagan el esfuerzo vamos a aprender bastante en el curso vamos a tener clase en vivo y vamos a poder seguir contestando más preguntas entonces también para los que llegaron tarde pues vean el webinar la repetición se va a subir en el canal en algunos días y también está la parte 1 que tuvimos el primero de marzo y esa también la pueden ver que es digamos esto es el complemento a esa parte y pues nada ahora sí que estén atentos a lo que viene con Libel también si les gusta mi trabajo síganme en ArtStation y pues esperamos que les haya gustado y que aprendamos más ya en el curso ¿no Gilbert? muchas gracias perfecto Christopher muchísimas gracias vamos a compartir la anterior y esta para que estén muy atentos al correo ¿vale? es importante que miren en el spam en la carpeta de promociones y demás que ahí siempre les llega la información del Iber entonces para que estén atentos muchachos una excelente noche un fuerte abrazo estamos en contacto y nada muy atentos a las conferencias que se vienen que también están muy buenas y lo esperamos en el curso comenzamos en aproximadamente 15 días exactos entonces un fuerte abrazo una excelente noche y estamos en contacto chao chao y lo esperamos